Sejaja, a bienvenidos a su canal Fanatic Novelas Ligeras muchas gracias por su apoyo no se olviden de suscribirse comentar y dar me gusta a los videos sin más les invito a suscribirse a mi página de Patreon es un apoyo para seguir creciendo en el canal gracias la novela comienza en 3 2 1. Sendai, Lumina acompañó a Itador y Yugi a Sendai, preparándose para incinerar el cuerpo de su abuelo. Como antes era demasiado apresurado, llevaron a Itador y Yugi a Tokio durante la noche. Ahora que todo se ha arreglado, los preparativos del funeral del abuelo Itador y deben comenzar naturalmente. Debido a que la razón de todo esto pertenece a Lumina, a Lumina naturalmente se le asignó esta tarea. 3 días. En 3 días vamos a recoger a los nuevos compañeros. Este fue el único consejo que Gojo Satoru les dio a ambos. 3 días fueron suficientes para que Lumina y Itador y Yugi completaran este asunto, por lo que ninguno de los dos tenía prisa. Con el subsidio funerario de la universidad, Itador y Yugi pudo arreglar un cementerio para su abuelo. Por otro lado, después de que Lumina y Itador y Yugi dejaron la escuela para ir a Sendai, Gojo Satoru se sentó en su oficina e hizo una llamada telefónica. Oye, Zenin está directamente aquí. Bueno, no es así. ¿El viejo está borracho otra vez? Entonces, si cometo un error, moriré. Por desgracia, también quiero decir que encontré otro estudiante de magia de las sombras. Quiero preguntar si es la sangre de la familia Zenin. Al otro lado del teléfono, el hombre de mediana edad que inicialmente parecía disgustado cuando escuchó la voz de Gojo Satoru e inmediatamente se sonó la barba como agujas de acero en ambos lados, abrió mucho los ojos y rugió fuertemente. ¿Qué dijiste? ¿Magia de las sombras? Las palabras magia de las sombras son como una bomba nuclear en toda la familia Zenin. Como técnica ancestral de la familia Zenin, el pueblo Zenin siempre ha estado insatisfecho de que Fushiguro Megumi no pudiera regresar con la familia Zenin. Por lo tanto, ha estado pensando en secreto en cómo cambiar el nombre de Fushiguro Megumi a Zenin Megumi. Sin embargo, ¿este asunto ya se ha completado? ¿Gojo Satoru realmente dijo que encontró otro estudiante con la fórmula mágica de las sombras? ¿Este tipo frente a mí está bromeando? ¿O estás diciendo que estás borracho y aún no te has recuperado de la sobriedad? Gojo Satoru sostuvo el teléfono y lo mantuvo alejado de sus oídos. Sabía lo impactante que sería la noticia para la familia Zenin, por lo que no estaba dispuesto a contarle a la gente directamente sobre Zenin con tanta prisa. Si el director no hubiera presionado demasiado hoy, definitivamente tendría que retrasarlo unos días más. ¿Gojo Satoru, estás seguro de haber leído esto correctamente? Zenin continuó preguntando con incredulidad. ¿Oh? ¿Me estás cuestionando? Déjame pensarlo, bueno, parece que he cometido un error. ¿Este estudiante mío no parece conocer la magia de las sombras? Adiós, hablemos la próxima vez. Después de decir eso, Gojo Satoru se preparó para colgar el teléfono. Cuando escuchó el yin y el yang de Gojo Satoru, Zenin lo detuvo inmediatamente. Estaba completamente conmocionado por la noticia de hace un momento, por lo que hizo esta pregunta sin dudarlo. Gojo Satoru posee seis ojos. Cualquiera puede malinterpretar la técnica, pero solo Gojo Satoru no tiene este problema. Lo más importante es que Gojo Satoru no se aburrirá tanto como para llamar a Ki para engañarse a sí mismo. ¿Dónde está ese hombre ahora? Quiero verlo. Zenin fue directo al grano. Pero, quería ver la magia de las sombras de esta persona. ¿En este momento? Está en Sendai y regresará a la escuela secundaria en tres días. Si quieres encontrarlo, puedes venir a la escuela secundaria a verlo en tres días. Sin embargo, déjame decirte de antemano que él es mi alumno al igual que Ui. Las reglas de la familia Zenin no pueden controlarlo. Gojo Satoru explicó brevemente la situación del Umin y luego colgó el teléfono. Después de colgar el teléfono, Gojo Satoru se apoyó en el respaldo de la silla, puso sus delgadas piernas sobre la mesa y empujó las patas de la silla hacia arriba y hacia abajo. Los ojos del cielo, que habían estado ocultos detrás del parche, rara vez estaban expuestos a una bocanada de aire. Lumin, el maestro necesita estudiar tu identidad. Aunque la familia Zenin es un poco anticuada, todavía tienen algunas habilidades. Déjales que me ayuden a confirmar tu identidad. Después de todo, la magia de las sombras es la magia ancestral de la familia Zenin, no es así. Las comisuras de la boca de Gojo Satoru se elevaron ligeramente. Esperaba con ansias qué tipo de medidas tomaría la familia Zenin. Aunque ya le he recordado que Lumin es mi alumno, es imposible que un viejo como Zenin simplemente me escuche y venga a la escuela secundaria en tres días, ¿verdad? Si subestimas a Lumin, será la familia Zenin la que sufrirá. Después de todo, Lumin no es un gatito gentil y cortés como Uy. Mansión de la familia Zenin. Padre, ¿mencionaste la magia de las sombras en el teléfono hace un momento? ¿Es Fusiguro Megumi? Zenin Naoya está en la habitación de Naoito informando sobre el estado del equipo. La familia Zenin tiene dos organizaciones especiales, a saber, Bin y Kujuru. Los líderes de estas dos organizaciones especiales son Zenin Naoya. Los miembros del Body Club son todos miembros de la familia Zenin que no pueden despertar la magia. Entrenan sus cuerpos día y noche solo para hacer lo mejor que pueden para servir a la familia. Por otro lado, B.E.I. es una organización de alto rango en el cuerpo, con la misma naturaleza. La única diferencia es que los miembros de la organización B.E.I. están compuestos por maestros de jujutsu de casi primer nivel. Dominar estas dos organizaciones equivale a dominar la fuerza armada más grande de la familia Zenin. Históricamente, solo el futuro jefe de la familia Zenin estaba calificado para ocupar el cargo de jefe de las dos familias. Como maestro de jujutsu de primer nivel, Zenin tiene su propia sensibilidad. Su hechizo fue heredado del hechizo de proyección de su padre Zenin. Es un hechizo. Zenin miró profundamente a su hijo, conociendo sus pensamientos internos y no lo detuvo. En Sendai. Regresaré a Tokio en tres días. En ese momento, podremos ir a la escuela secundaria para encontrarnos. Tan pronto como Zenin Naoya terminó de hablar, Zenin Naoya respondió. Voy a probar la fuerza de Lumming. Padre, no te preocupes. Me llevaré a Shinlan y no tomaré ninguna medida a menos que existan circunstancias especiales. Después de todo, soy un maestro de jujutsu de primer nivel. Sería demasiado vergonzoso intimidar a un estudiante de secundaria. Da la casualidad de que podemos aprovechar esta oportunidad para probar la fuerza del equipo restante del club. Las palabras de Zenin Naoya son impecables y la gente de Zenin Naoya no encuentra ningún motivo para negarse. Zenin Noburo, como capitán del equipo del club corporal, está realmente tranquilo en su trabajo, por lo que no debería haber grandes problemas. Pensando en esto, Zenin asintió. Entonces te dejaré a ti confirmar la identidad de Lumming. Si padre. Después de salir de la habitación de Zenin Naoya, Zenin Naoya tomó a Zenin Noburo y a los otros tres miembros del equipo corporal y fue a Sendai para encontrar a Lumming. Hospital Shance. Yuhi, ¿por qué no vas a ver al abuelo primero? Recuerdo que tu reiken senpai y tu senpai están bien, ¿verdad? Lumming, Gaitador y Yuhi aparecieron en el pasillo del hospital. Estaba bastante sorprendido de que Gaitador y Yuhi realmente se preocupara por sus antiguos compañeros de clase después de entrar en contacto con Jujutsu. Los mayores estuvieron involucrados en este incidente por mi culpa. El mayor Iguchi no puede permitirse el lujo de resultar herido en este momento. Pase lo que pase, debería venir y echar un vistazo. Itador y Yuhi suspiró, sintiéndose un poco culpable. No pienses tanto. Al ver que Itador y Yuhi estaba un poco deprimido, Lumming se acercó y lo abofeteó. De acuerdo con el método de juego de reiken, incluso si no levantas el dedo de su cuna, ellos mismos se encontrarán con un objeto maldito en el futuro. Al menos esta vez, tú, Fushiguro Megumi y yo estamos aquí, ¿verdad? Creo que después de este tiempo, no volverán a perder tiempo y energía en este tipo de cosas. ¿Cómo se llama esto? Una bendición disfrazada. Lumming se encogió de hombros. También estaba muy indefenso hacia los dos mayores de Itadori, pero estaba algo agradecido con ellos. Cuando vio a Iguchi y Sasaki, Riko se dijo a sí misma que estas dos personas, Itador y Yuhi, habían estado juntos en el templo antes. Si no hubieran llevado a Itador y Yuhi a las ruinas del templo, Itador y Yuhi no habría abierto accidentalmente la cuenta en el sótano. Puede que no se despierte tan pronto. Sin estos dos amigos, podría haberme perdido la trama principal. Por lo tanto, cuando estaba en la escuela, también correspondió el favor ayudando a estas dos personas a resistir el daño por salpicadura de algunos espíritus malditos especiales. De lo contrario, estos dos humanos comunes y corrientes se habrían visto afectados por la batalla del espíritu maldito especial. Eso espero. Originalmente, los mayores solo tenían curiosidad por algunos fenómenos sobrenaturales, y me temo que no esperaban que estas cosas realmente sucedieran. Itador y Yuhi suspiró, apretó las flores en sus brazos y entró en la sala con Lumming. Itadori. Al ver aparecer a Itador y Yuhi, los ojos de Sasaki se pusieron rojos. La noche en que el espíritu maldito atacó, ella también tenía un vago recuerdo. Sabía que Itador y Yuhi había aparecido en la escena e incluso los había protegido. Pero después de despertar, ella e Yuhi aparecieron en el hospital, pero Itador y Yuhi no estaba a la vista. Después de confirmar que algo sucedió en la escuela, ha estado preocupada por la seguridad de Itadori. Ahora, al ver a Itador y Yuhi intacto, sus preocupaciones internas finalmente se aliviaron. Mayor Sasaki, no tienes que preocuparte por la salud de Yuhi Senpai. Ya le pedí a alguien que viniera a tratarte. Itador y Yuhi puso flores en la botella al lado de la cama, sintiéndose un poco deprimido. Aunque la escuela secundaria enviará gente para tratarlo, lo que sucedió esa noche debe haber dejado una gran sombra psicológica en los mayores Iguchi y Sasaki. Al escuchar las palabras de Itador y Yuhi y mirar al joven de cabello blanco con gafas de sol apoyado en la puerta, pudo confirmar que los monstruos que vio cuando se despertó a mitad de camino ese día eran todos reales. Porque, hasta este momento, todavía podía ver al feroz monstruo blanco siguiendo a Lumin. ¿Y Itadori, qué apareció ese día? Sasaki se sentó en su asiento temblando, sin atreverse a moverse. Cuando hizo esta pregunta, sus ojos miraban a Lumin de vez en cuando. En ese momento, Lumin se había recogido el largo cabello blanco y se había colocado su delgada cola de caballo detrás de la cabeza. Parecía muy enérgico y su apariencia era muy diferente a la anterior. Sin embargo, debido a la existencia del espíritu maldito rico, Sasaki todavía lo reconoció. Al darse cuenta de que Sasaki podía ver a Lizzie, Lumin no esperó en la puerta, entró con una sonrisa y se acercó a la cama de Hinguchi. Sasaki-kun, ¿verdad? ¿Puedes verla, verdad? Lumin se inclinó y miró a Sasaki. Seis ojos detrás de las gafas de sol inspeccionaron el cuerpo de Sasaki. No, 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 no puedo ver, no puedo ver. Sasaki se sorprendió por las acciones de Lumin, agitó las manos rápidamente y se reclinó. Lumin. Al darse cuenta de la anormalidad de Sasaki, Itador y Yugi rápidamente lo detuvo. Está bien, no hay problema. Lumin se enderezó, extendió la mano para consolar a Lizzie a su lado y explicó suavemente. Lo que viste ese día no fue un monstruo, fue una maldición. Todo sucedió gracias a ese dedo, pero ese dedo fue resuelto por Yugi. No te equivoco, Yugi se fue, Sasaki-san, podemos tener una agradable charla. No tienes que tenerle miedo a Lizzie. Ella es mi espíritu maldito guardián. Lo viste esa noche. Si no fuera por Lizzie, es posible que todos hubieras muerto en manos de esa maldición especial. Lumin arrastró un banco a un lado y se sentó. Parecía que debido al tono gentil de Lumin, Sasaki asintió tímidamente y se sintió un poco más tranquilo. Aunque todavía no podían mirar directamente a Lizzie, pensando que este espíritu maldito los había salvado antes, de hecho no estaban tan asustados ahora. Durante este intervalo, ella también miró en silencio a Lumin. Aunque el cabello blanco y las gafas de sol en la nariz son muy llamativos, hay que decir que el rostro de Lumin es muy hermoso y se ve muy llamativo. Las líneas faciales en forma de hacha combinadas con la suave sonrisa hicieron que Sasaki se distrajera un poco por un momento. Lumin aceptó la inspección de Sasaki con una sonrisa y expresó su propósito al mismo tiempo. Sasaki-kun, creo que puedes adivinar que Itadori ya no estudiará en una escuela secundaria ordinaria en el futuro. Debido a lo que pasó esa noche, el futuro de Yugi se enfrentará a esas poderosas maldiciones. Entonces, espero que puedas consolarlo y aliviar su culpa interior. Itadori siempre pensó que fue el quien vio el dedo objeto maldito lo que te puso en crisis. La expresión de Sasaki volvió a emocionarse. Así no. Lumin sonrió y asintió. Me gusta mucho tu reacción, Sasaki-san, hiciste un gran trabajo. Espero que puedas hablar más con Itadori sobre este tema cuando regrese más tarde. Itadori es una persona a la que le gusta pensar salvajemente. Para decirlo sin rodeos, es un poco inmaduro en su corazón. Como mayor, Sasaki-san se toma la molestia de ayudarlo a liderar el camino. Trátelo como un favor para mí, ¿de acuerdo? Al escuchar las buenas intenciones de Lumin y enfrentar la gentil petición de Lumin, la cara de Sasaki se puso roja y asintió levemente. Este Lumin es muy amable con Itadori. Estoy muy feliz de que Itadori pueda tener un amigo tan bueno. Es una pena que Sasaki se desmayara cuando Lizzie estaba luchando contra el espíritu maldito. Si hubiera visto la escena en la que Lumin obligó a Itadori y Yugi a tragarse el dedo de su cuna, tal vez no lo pensaría así. Oh, por cierto. Sasaki-san, deberías haber podido ver Curse desde que te despertaste ese día, ¿verdad? Preguntó de repente Lumin, ya que puedes ver a Lizzie, ¿puedes ver esa cosa? Lumin señaló la esquina de la pared. Un débil espíritu maldito de nivel 4 se acurrucaba en un rincón como un insecto. ¿Eh? Puedo verlo. Sasaki miró con cautela y rápidamente bajó la cabeza. Parece que Sasaki-san ha despertado el físico de un psíquico. Debería poder ver Curse todo el tiempo en el futuro. Este físico debería tener un gran impacto en tu vida futura. Si es necesario, puedo ayudar a Sasaki-san a sellar estos ojos. Lumin expresó su buena voluntad. En esta era, tener un par de ojos psíquicos no es una buena experiencia para la gente común. ¿Pueden estos ojos volver a la normalidad? Una pizca de sorpresa apareció en el rostro de Sasaki. Está bien, Sasaki-san. Lumin asintió. Si es necesario, puedo ayudarte a sellarlo ahora. Justo cuando Lumin estaba a punto de actuar, un rastro de vacilación apareció en el rostro de Sasaki. De lo contrario, es mejor no darse por vencido, ¿verdad? La respuesta de Sasaki sorprendió a Lumin. ¿Esta chica todavía está pensando en contactar a Curse a través de estos ojos? Al ver la expresión de Lumin, Sasaki agitó su mano rápidamente. No es lo que piensas. Pensé que si podía ver Curse, podría protegerme mejor. También podría evitar que Iguchi y yo volviéramos a encontrarnos con una crisis así. No sentiré curiosidad por Curse, me mantendré alejado de ellos. Lumin guardó silencio durante unos segundos y finalmente asintió claramente. Esto puede considerarse como un camino, pero siente que el presidente Lin-gyan siente más curiosidad por este mundo especial. Está bien. Dejaré una información de contacto cuando llegue el momento. Si tienes algún problema, llámame a tiempo. Sin embargo, Sasaki-san, ese mundo es realmente peligroso. A menos que sea absolutamente necesario, no deberías entrar en contacto con Curse fácilmente. La expresión de Lumin se volvió seria y Sasaki asintió rápidamente. Es muy problemático. Es solo que Lumin, querías beber Coca-Cola helada, así que tuve que buscar varias máquinas expendedoras de autoservicio para encontrarla. Cuando sonó la voz de Itador y Yugi, la expresión seria de Lumin volvió a la normalidad al instante. Gracias por tu arduo trabajo, Yugi. Acabo de charlar con Sasaki-san por un rato. Entonces podrás ponerte al día con los viejos tiempos y yo saldré a caminar. Lumin les dio la habitación a Sasaki e Itador y Yugi, dejándole suficiente espacio. Esperaba que esta comunicación con Sasaki hiciera que la mente de Itador y Yugi fuera más madura. Jefe, tráigame un paquete de cigarrillos. Lumin pasó tranquilamente por la pequeña tienda, listo para comprar un paquete de cigarrillos. Desde que viajó a este mundo hasta la actualidad, un cuidadoso cálculo muestra que no ha fumado un cigarrillo normal durante casi 150 años. Hace 150 años, durante la era Meiji, la tecnología de liado de cigarrillos no estaba tan desarrollada y él no podía acostumbrarse a fumar cigarrillos secos. Ahora que lleva 150 años durmiendo y ha entrado en el nuevo siglo, por fin podrá superar su adicción al tabaco, ¿verdad? B, B, ¿eres mayor de edad? ¿Estás aquí para comprar cigarrillos? En Neon, a las personas menores de 20 años no se les permite fumar, por lo que cuando el jefe vio el rostro juvenil de Lumin, se... Mientras tanto, en otro lugar, Maestro Naoya, se ha encontrado el objetivo. Con gafas de sol y cabello blanco, los rasgos de Lumin son muy obvios. A la gente común le resultaría difícil encontrar a alguien en una ciudad extraña. Pero para la familia Zenin, una de las tres grandes familias de hechiceros, era sólo cuestión de unas pocas llamadas telefónicas. Lumin y un joven de cabello rosado llegaron a Sendai desde Tokio. Su primera parada fue el Hospital Sujizawa. Estaban visitando a estudiantes de la escuela secundaria número 3 de la prefectura de Miyagi. Anteayer, hubo un colapso de un edificio dentro de la escuela secundaria no. 3. Estos dos estudiantes del hospital se vieron afectados por este incidente. Se entiende que esta vez fue un incidente de reciclaje de objetos malditos en la escuela secundaria Jujutsu de Tokio. El hombre de mediana edad ojo la información que tenía en la mano, guardó silencio por un segundo y continuó. Esta vez el objeto maldito fue recuperado por Fusiguro Megumi, un estudiante de primer año en la escuela secundaria Jujutsu de Tokio, quien recuperó el objeto maldito. El dedo de Rimen Sukuna. Ocurrió un accidente durante el incidente del reciclaje. El dedo de Sukuna se abrió, atrayendo al espíritu maldito de grado especial. Al final, con la ayuda de Lumin y Tador y Yugi, quienes se tragaron el dedo de Sukuna y lo convirtieron en un recipiente, los tres ellos derrotaron al espíritu maldito de grado especial. Entonces apareció Gojo Satoru y los llevó a los tres de regreso a la escuela secundaria Jujutsu. Zenin Naoya frunció levemente el ceño y preguntó con voz profunda. Lumin y Tador y Yugi son estudiantes de la escuela secundaria número 3 de la prefectura de Miyagi. ¿Por qué aparecieron estas dos personas en la misión de Fusiguro Megumi? Zenin negó con la cabeza. Y Tador y Yugi es un estudiante de primer año en la escuela secundaria número 3 de la prefectura de Miyagi y es miembro del mismo club que los afectados esta vez. Y Lumin. Zenin Shinlang pasó a la página siguiente. Con respecto a la información sobre Lumin, la fuente de la familia Zenin en realidad dio una hoja en blanco. Esta persona no tiene información de identidad, nombre ni apariencia, como si acabara de aparecer de la nada. ¿Qué? ¿No hay información? En este nuevo siglo de tecnología tecnológicamente avanzada es imposible no dejar huellas mientras aparece en la ciudad. A menos que Lumin estuviera disfrazado, le sería imposible no dejar ningún rastro. Como era de esperar, es una persona que no se atreve a revelar su identidad casualmente. Lumin, que lleva el nombre de la familia Zenin, debe tener motivos ocultos. Una mirada aguda brilló en los ojos de Zenin Naoya. No le gustó que alguien tomara prestado el nombre de la familia Zenin e incluso utilizar a la técnica ancestral más valorada de la familia bajo su nombre. Maestro Naoya, ¿necesita actuar directamente? Preguntó Zenin Noburo en voz baja. Como capitán del cuerpo, actuó según las órdenes de Zenin Naoya. No es necesario en este momento, solo síganme. Después de todo, ahora estamos en el centro de Sendai y no sería bueno causar demasiados problemas. ¿A dónde van ahora? Preguntó Zenin Naoya casualmente. Zenin leyó la información y respondió. El abuelo de Itador y Yuhi murió anteayer y todavía está en la funeraria. Esta vez los dos regresaron a Sendai para enterrar al abuelo de Itador y Yuhi. Entonces, luego van a la funeraria. Zenin asintió. Entonces vayamos a la funeraria y esperemos por ellos. Después de todo, ellos también son estudiantes de Gojo Satoru y compañeros de clase de Fusiguro Megumi. La familia Zenin aún no está lista para pelear con Gojo Satoru. Sendai, funeraria. Yuhi, después de que el abuelo sea incinerado y enterrado, regresaremos a Tokio. ¿Realmente lo has pensado? ¿Vas a enfrentar esta ola de Yungi en el futuro? Lumin cruzó las piernas y se sentó afuera de la puerta de la sala de cremación con Itador y Yuhi, charlando casualmente. Ahora el señor Gojo no está aquí y no hay nadie más. Puedes decir tu verdad. No te preocupes, no se lo diré al estudiante de secundaria. Itador y Yuhi vaciló unos segundos y miró a Lumin. El peligro de Rimen Sukuna es realmente grande, ¿verdad? Lumin frunció los labios, se subió las gafas de sol en el puente de la nariz y dijo con voz profunda. Rey de las maldiciones, el peligro debe ser grande. Sin embargo, Yuhi, debes estar completamente preparado. Si quieres encontrar a Shunuo, inevitablemente serás testigo de una escena miserable. Incluso Fusiguro o yo podemos morir en manos de Curse, así que no es realista para mí decir que no terminarás así. Sin embargo, uno tiene que elegir el camino que le guste, ¿verdad? Dado que hay infiernos a ambos lados del camino, tienes que elegir un infierno que te guste y saltar al mismo, ¿verdad? Lumin se llevó la mano a la barbilla, esperando la respuesta de Yuhi. Yuhi se quedó en silencio y Lumin simplemente sonrió y no lo instó. Por un momento, de pie frente a los restos de su abuelo, Yuhi recordó las palabras de su abuelo. Eres fuerte, debes aprender a salvar a los demás. Yuhi se sintió un poco deprimido. Mientras recogía uno a uno los restos quemados de su abuelo, preguntó en voz baja. ¿Significa que si controlo a Sukuna, ¿puedo destruir la maldición en todo el mundo? De esta manera, la maldición ya no podrá dañar al mundo. Lumin hizo una pausa. Ese resultado era algo que nunca había esperado. ¿La ambición del hermano Uzi era demasiado grande, no? ¿Eh? Bueno, probablemente no. Sukuna es simplemente el rey de las maldiciones más poderoso, pero no es el origen de todas las maldiciones. Por lo tanto, incluso si controlas a Sukuna, todavía habrá otras maldiciones en el mundo. Lumin miró fijamente la espalda de Itador y Yuhi y se rió. Sin embargo, si realmente tienes el poder de Rimen Sukuna, entonces podrás destruir suficientes maldiciones. En este caso, más personas en este mundo serán. Durante el proceso de ir al cementerio, el rostro de Lumin estaba lleno de sonrisas, lo que era algo contrario al objetivo de su profesión. Itador y Yuhi, que sostenía la urna, parecía desconcertado. Realmente no sabía que era tan gracioso. Maestro, por favor conduzca más rápido, tenemos algo que resolver rápidamente. Lumin saludó al conductor y luego comenzó a prestar atención en silencio al espejo retrovisor del vehículo. ¿Realmente estás siguiendo este auto? Al ver que varios autos detrás de ellos también aceleraban detrás de su taxi, las comisuras de la boca de Lumin se elevaron ligeramente. No esperaba que al tercer día después de que el mundo despertara, la gente ya comenzaría a prestarles atención a él y a Itador y Yuhi. ¿Quién es? ¿Es Kensuo? ¿Naoba cree que es demasiado cercano a su hijo? No debería poder reconocerse a sí mismo ni a Ritzi, quien se convirtió en un espíritu maldito en este momento, ¿verdad? ¿O es alguna organización secular? Es lógico que, dado que los eventos en los Gaitador y Yuhi y yo estuvimos involucrados antes fueron en una escuela secundaria, los demás no deberían notarlos. Goho Satoru ya ha tomado medidas personalmente y la cola que hay que cerrar debería haberse cerrado. El corazón de Lumin estaba lleno de interés. Tenía curiosidad, ¿quién en esta ciudad de Sendai pondría tanto esfuerzo en rastrearlo a él y a Itadori? ¿Quieres saber quién es el objetivo de este grupo de acosadores, si él mismo o Itadori? Cementerio de Sendai. Después de que el personal ayudó a enterrar las cenizas en la urna, Itadori y Yuhi juntó las manos y se inclinó con los ojos cerrados. Está bien, Yuhi, alguien vendrá a vernos. ¿Quién nos está buscando? Al escuchar la voz de Lumin, Itadori y Yuhi abrió los ojos. En algún momento, cuatro extraños aparecieron a su alrededor. Para ser honesto, siento que la persona detrás de escena es bastante particular. Al menos nos hizo terminar todas las cosas que estábamos haciendo antes de aparecer. Lumin sonrió juguetonamente. Efectivamente, cuando estuve en el hospital antes, no sentí que algo andaba mal. Resultó que estas personas en realidad me estaban observando en silencio. Inesperadamente, eran sólo cuatro personas comunes y corrientes sin ninguna habilidad mágica. ¿Podría ser que la gente detrás de escena no pertenezca al mundo Jujutsu? Hola, hola, antes de actuar, déjenme preguntarles, ¿ustedes cuatro me buscan a él o a mí? Lumin se señaló a sí mismo y luego a Itadori y Yuhi a su lado. Al ver que los ojos del hombre de mediana edad el líder siempre estaban enfocados en él, Lumin entendió. Resulta que el objetivo es el mismo, lo cual es un poco sorprendente. Lumin sonrió y le dijo a Yuhi, Yuhi, por favor ve y quédate a un lado. Estas cuatro personas vinieron a verme. Cuando Itadori y Yuhi escuchó esto, sus ojos se abrieron y dijo insatisfecho. Dado que este grupo de personas está apuntando a ti, ¿cómo podría quedarme de brazos cruzados? Lumin se sintió un poco conmovido por el leal Itadori y Yuhi, pero luego dijo. Somos sólo cuatro personas comunes y corrientes. No me subestimes, ¿de acuerdo? Podrías actuar y detenerme. ¿Por qué estás tan dispuesto a dejar que su cuna tome prestado tu cuerpo tan pronto? La voz de regaño de Lumin hizo que Itadori y Yuhi se diera cuenta instantáneamente de su situación. Sí, sin la existencia de su cuna, actualmente es sólo un estudiante normal de secundaria con una buena condición física. Los cuatro hombres musculosos frente a él no como el espíritu maldito de la noche anterior, quienes se sentirían atraídos por los dedos su cuna en sus manos. Por lo tanto, incluso si se une a la batalla, probablemente no podrá atraer potencia de fuego. Está bien, entonces miraré desde un lado. Itadori y Yuhi asintió. En su opinión, Lumin, protegido por el cristal especial del espíritu maldito, nunca perdería ante las cuatro personas frente a él. Todo estará bien pronto. Lumin extendió su mano para consolar a Lisi. Para tratar con la gente corriente, Lisi no necesitaba actuar. Después de todo, ese es el propósito del abuelo Itadori. Si Risi toma medidas, todo el cementerio podría quedar destruido. ¿Aplastar huesos y cenizas? Esto también es demasiado pecaminoso. ¿Sólo usar magia de sombras para deshacerte de estas cuatro personas? Para una persona común y corriente, un perro de jade debería ser suficiente. La mente de Lumin se movió y la sombra en su espalda formó una sombra de mano parecida a la de un perro. Entonces gritó. Perro de jade. Dos perros de jade, uno negro y otro blanco, aparecieron al mismo tiempo y corrieron directamente hacia Zenin y los otros cuatro. Lumin inmediatamente atacó primero y no estaba preparado para permitir que estas cuatro personas sacaran ninguna carta de triunfo. Dado que estas cuatro personas comunes y corrientes se atrevieron a aparecer frente a él, deben tener especial confianza. El rostro de Zenin cambió ligeramente cuando escuchó la palabra Tamadok. Aunque no podían ver al espíritu maldito ni a Shikigami, todavía sentía claramente el cambio en el poder de la maldición. ¿Perro de jade? Este es uno de los diez hechizos de sombras de la familia Zenin. ¿Por qué lo usa el joven de pelo blanco frente a mí? Zenin Noburo no sabía el verdadero propósito de Zenin Naoya al venir a Sendai esta vez, por lo que todavía sospechaba que Lumin los estaba engañando. Pero al segundo siguiente, Zenin Naoya se paró directamente frente a ellos y pateó a las dos criaturas invisibles con dos patadas consecutivas. En este momento, Zenin Shinlan se dio cuenta de que el perro de jade en la boca de Lumin podría ser real. Zenin Naoya es un maestro de jujutsu de primer nivel, y ahora aparece gracias a la técnica de Lumin, que es suficiente para demostrar el poder de la técnica de Lumin. Maestro Naoya, lo siento. Noburo Zenin se disculpó por permitir que Zenin Naoya actuara. Como capitán de Katsuru, esta misión era una opor. Zenin Naoya tiene una apariencia muy hermosa. Lleva una ori negro de mangas anchas en la parte superior del cuerpo, una camisa de cuello ancho debajo y una cama ligero y suelto en la parte inferior del cuerpo. Las esquinas naturalmente elevadas de sus ojos le recordaron inconscientemente a Lumin a alguien de la familia Zenin. Este fue uno de los pocos buenos recuerdos que tuvo en casa de Zenin. ¿Son sus descendientes? Olvídalo, salvémosle algo de cara. Lumin originalmente planeó usar directamente el poder de Lizzie para lidiar con Zenin Naoya, pero cuando vio la aparición de Zenin Naoya, se rindió. Aunque este asunto es culpa de la familia Zenin, quien dijo que Lord Lumin es tan generoso. La familia Zenin no está lista para enfrentarse directamente a la escuela secundaria, ¿verdad? Esa persona también es estudiante de Gojo Satoru. Tomar medidas como esta les dará a los demás una mala asociación. La familia Zenin y la escuela secundaria son los pilares del mundo Jujutsu. No se vería bien si hubiera un conflicto. Lumin saludó con la mano y los dos perros de Jade que Zenin acababa de patear se sentaron a su lado, uno a la izquierda y el otro a la derecha. Zenin Naoya entrecerró ligeramente los ojos. Nunca conoció a Lumin, pero los dos perros de Jade convocados por Lumin han demostrado que tiene la sangre de la familia Zenin. Gojo Satoru no engañó a la familia Zenin. El Lumin frente a él realmente tenía 10 hechizos mágicos de sombras. Sin embargo, al escuchar las palabras algo anticuadas de Lumin, la expresión de Zenin estaba llena de desdén. No sabía por qué Lumin tenía el hechizo de sombra, pero esta no fue la razón por la que se advirtió a sí mismo. Lumin, vuelve conmigo con la familia Zenin. Eres el linaje de la familia Zenin que se ha perdido y necesitas ser recertificado por la familia Zenin. Zenin Naoya expresó directamente sus pensamientos. No importa quién sea Lumin, ahora que sabe que Lumin realmente tiene magia de las sombras, solo puede traerlo de regreso a la casa de Zenin. ¿Oh? ¿Por qué debería ir a la casa de Zenin? ¿Fushiguro Megumi tampoco está en la casa de Zenin? Al ver a Lumin comparándose con Fushiguro Megumi, Zenin Naoya parecía un poco triste. Si no quieres, entonces solo puedo aceptarte yo mismo. Zenin frunció el ceño y estaba dispuesto a actuar. Aunque los 10 hechizos de las sombras son poderosos, también dependen del usuario. La persona frente a él no parece muy fuerte. Lo único que hace dudar a Zenin es el espíritu maldito especial detrás de Lumin. Él también vio la acción de Lumin de acariciar al espíritu maldito en este momento. Obviamente, este espíritu maldito tiene una relación muy estrecha con Lumin. Esa escena le recordó la victoria de Okotsuita sobre Shia Youji el año pasado. ¿Será que este joven de pelo blanco también posee la misma técnica que Okotsuita? Este espíritu maldito también debería poseer una fuerza especial de espíritu maldito, ¿verdad? Zenin frunció el ceño, entonces, ¿la carta de triunfo de Lumin es este espíritu maldito? Está bien, Zenin Naoya, ¿verdad? Déjame ver primero la fuerza de la generación más joven de la familia Zenin. No dejaré que Rishi actúe hasta el momento crítico. Si quieres que vaya a la casa de Zenin, tienes que demostrar que hay algo que vale la pena en la casa de Zenin. Lumin dudó un poco cuando vio a Zenin Naoya, pero también fue muy considerado y le pidió a Lizzie que se mantuviera alejado. Ahora que ha perdonado a Zenin Naoya por este ataque, también podría aprender más sobre la fuerza actual de la familia Zenin. Al ver a Lumin ser tan arrogante, la expresión de Zenin era un poco fea. Las acciones de Lumin significaron que no se tomó a sí mismo en serio. ¿Desprecias demasiado a la gente, Lumin? Zenin Naoya ya no dudó. Sin la protección de este espíritu maldito especial, ¿cómo podría detenerlo con sólo dos perros de Jade? Zenin se acercó y utilizó directamente el hechizo de proyección. El principio del hechizo de proyección es muy complejo. Un segundo se divide en 24 partes iguales, el propio campo de visión se utiliza como perspectiva y se copian las acciones predeterminadas dentro de la perspectiva. Durante la activación de la técnica, el objeto tocado por la palma de Zenin Naoya también debe moverse en unidades de 1, 24 de segundo. Si falla, la acción se bloqueará y no podrás moverte ni por un segundo. Al mismo tiempo, esta medida también conlleva riesgos. La primera es que durante el proceso de copia no se pueden modificar las acciones que se han configurado. En segundo lugar, si configuras una acción que ignora las leyes de la física, tampoco podrás moverte. Esta es una técnica que se basa en poderosas capacidades de guión gráfico y percepción del tiempo. En todo el mundo del Jujutsu, a excepción de Gojo Satoru y su padre Zenin, su velocidad puede considerarse la más rápida. Por lo tanto, incluso si se enfrenta al espíritu maldito especial rico, Zenin Naoya confía en poder derrotarla. Después de todo, el principio de esta técnica es demasiado complicado. Incluso si Lumin realmente se diera cuenta de la esencia de esta técnica, su cuerpo no podría reaccionar en 1,24 segundos. Es más, Lumin estaba tan seguro que le dijo directamente al espíritu maldito especial que se mantuviera alejado. En un instante, Zenin Naoya preestableció 24 movimientos en un segundo. En el último movimiento, su puño golpearía a Lumin y lo inmovilizaría directamente. Pero, ¿realmente todo saldrá tan bien como Zenin imaginaba? Lumin arqueó las cejas. El par de ojos celestiales detrás de sus gafas de sol ya habían visto los movimientos de Zenin Naoya. En el momento en que completó 24 acciones, Lumin convocó a Nue simultáneamente. Nue se paró directamente frente a Lumin, evitando el toque de Zenin. ¿Qué? ¿Cómo es eso posible? Al ver su puño golpear a Nue, Zenin Naoya tiene un carácter que se niega a admitir la derrota. Después de ser bloqueado por Shikigami muchas veces, los movimientos que hacía con la ayuda de hechizos de proyección comenzaron a hacerse cada vez más grandes, casi acercándose al límite del cuerpo humano. Al mismo tiempo, también intentó utilizar a Itador y Yugi para influir en las emociones de Lumin. Tu compañero será atrapado pronto. ¿Eres tan fuerte, por qué no lo salvas? Zenin Naoya espera usar la seguridad de Itador y Yugi para distraer a Lumin y que no pueda seguir el ritmo de su lanzamiento de hechizos. Sin embargo, fue una pena que la expresión de Lumin no cambiara en absoluto cuando escuchó esta frase. ¿Oye, lo has subestimado? Si no me equivoco, estas personas son del club del cuerpo, ¿verdad? Si es solo una competencia de fuerza física, Yugi no le tendrá miedo a nadie en absoluto. La expresión de Zenin Naoya cambió. ¿Por qué la persona frente a él conocía la identidad de Zenin? Este Lumin parece conocer muy bien a la familia Zenin. Justo cuando Zenin Naoya estaba a punto de preguntar, hubo varios sonidos ahogados no muy lejos. Lumin, están atacando a unos pocos con más y son un poco desagradecidos. Llegó la voz de Itador y Yugi, y en ese momento, Zenin Naoya descubrió que entre las cuatro personas que quedaban en el equipo, solo Zenin Noburo todavía estaba luchando contra Itador y Yugi, y los otros tres miembros ordinarios habían sido derrotados. ¿Estoy en lo cierto? La voz de Lumin sonó en sus oídos y, al segundo siguiente, Zenin Naoya descubrió que no podía completar su acción preestablecida y que el vaso especial del espíritu maldito había aparecido en su camino. Este Lumin ni siquiera habla de ética marcial. ¿No dijiste que no permitirías que este espíritu maldito de grado especial actuara? Los ojos de Zenin Naoya se abrieron, llenos de resentimiento hacia Lumin. Adiós. Lumin sonrió y saludó a Zenin Naoya. Luego, por un segundo, cuando Zenin Naoya se congeló, el ataque de Yugi golpeó su carne, provocando que perdiera su capacidad de lucha. Sintiendo el resentimiento de Zenin Naoya, Lumin suspiró impotente. Somos enemigos, ¿cómo puedes creer lo que dicen tus enemigos? Además, los hombres también son volubles. Pequeño niño de la familia Zenin. Lumin negó con la cabeza y dijo algo que hizo que Zenin Naoya vomitara sangre de ira. Mi resistencia mental todavía es demasiado débil. Ya tienes veintitantos años, así que no deberías haber sufrido ningún contratiempo, ¿verdad? No es de extrañar que después de que Mirai muriera a manos de la madre de Zenin Maki, se transformaría en un espíritu maldito y se uniría al viaje de la muerte. Si no fuera por el hecho de que se sospecha que eres su descendiente, no me molestaría en preocuparme por ti. Lumin se estiró y desató los hechizos de Noeyundok. Esta batalla fue suficiente para que él tomara en serio a Zenin Naoya, y debería ser suficiente para regresar y crecer. En cuanto a lo que sucederá a continuación, depende de lo que quiera hacer la familia Zenin. Si la familia Zenin insiste en encontrar defectos en sí mismos, entonces realmente tendré que buscar lastimosamente al maestro Gojo en busca de ayuda. Ahora que Gojo Satoru ha filtrado información sobre él y Yugi, lo culparán de ser un perdedor y se meterá en un gran problema. Antes, solo entendía el carácter de los personajes a través de la obra original. Efectivamente, todavía estaba demasiado etiquetado. La familia Zenin, si quieres contactarme, muéstrame tu sinceridad. A Lumin no le importaba Zenin Naoya, quien había quedado inconsciente por Lizzie y deambuló hasta el campo de batalla Itador y Yugi. Yugi, ¿puedes deshacerte de él rápidamente? Todavía estamos regresando rápidamente. No dejes que este tipo de cosas afecten la pureza de tu abuelo. Lumin miró el punto muerto entre Zenin Noburo e Itador y Yugi con una expresión muy aburrida. Había adivinado hace un momento que el cuarteto Zenin Noburo eran miembros de la familia Zenin, pero todavía no creía que Itador y Yugi perdería. Después de todo, Itador y Yugi es el trabajo más perfecto de Kenzo. Lumin todavía tiene mucha confianza en la antigua moneda de plata Kenzo. Por otro lado, la expresión de Zenin Shinlan cambió instantáneamente cuando vio a Lumin aparecer junto a él. En este momento, Lumin apareció aquí, lo que significó que Zenin Naoya perdió esta batalla. ¿Cómo puede ser? El maestro Zenin Naoya es un maestro de Jujutsu de primer nivel y también posee el hechizo de proyección extremadamente poderoso de la familia Zenin. ¿Cómo podría perder ante un estudiante de secundaria de Jujutsu? Incluso si Lumin realmente posee 10 tipos de hechizos de sombras, no hay forma de que pueda matar a un maestro de Jujutsu de primer nivel tan rápido. Zenin Noburo estaba preocupado por la seguridad de Zenin Naoya y, mientras estaba distraído, de repente Itador y Yugi aprovechó la oportunidad. Tío, no es una buena costumbre distraerse durante una pelea. Itador y Yugi dio una estocada y un gancho, golpeando directamente los signos vitales de Zenin. El capitán del equipo del club fue noqueado así por un estudiante de secundaria. Un resultado así probablemente sea algo que la familia Zenin nunca esperaría, ¿verdad? Lumin aplaudió superficialmente. Bajo la observación de Six Ages, también se dio cuenta de los cambios en Itador y Yugi. Obviamente, los movimientos y la experiencia de lucha de Itador y Yugi son mucho más maduros que la noche anterior. Además, la gama de movimientos también es mayor que antes. Tragar el dedo de su cuna no solo fortaleció el hechizo de Itador y Yugi, sino que también afectó secretamente el cuerpo de Itador y Yugi. Si Lumin no hubiera tenido seis ojos, es posible que no hubiera podido observar los cambios sutiles. ¿Es la influencia de su cuna? Lumin se tocó la barra. La familia Zenin es una de las tres grandes familias de hechiceros en el mundo Jujutsu. Es equivalente a la familia más poderosa de todo el mundo Jujutsu. Lumin recordó su experiencia en la casa de Zenin. Aunque básicamente no era un buen recuerdo, aún así le presentó la casa de Zenin a Itador y Yugi de manera muy objetiva. Eso es todo. ¿Es equivalente a ser un noble en el mundo Jujutsu? En el mágico país de Neon, aunque ha entrado en el nuevo siglo, la gente de Neon parece tener una comprensión tácita de la estratificación de clases. El estatus de un noble no se puede declarar abiertamente, pero todo el mundo parece reconocerlo. Lumin asintió. Así es. La familia Zenin es considerada una noble en el mundo Jujutsu. Tufu Sigurosan también es miembro de la familia Zenin. Itador y Yugi hizo una pausa, con el rostro lleno de confusión. ¿Fusigurosan? ¿Cómo puede ser miembro de la familia Zenin? Su apellido no es Zenin. Jaja, esto involucra cuestiones históricas. El padre de Fusiguro Megumi es miembro de la familia Zenin, pero luego se casó con un miembro de la familia de otra persona, por lo que Fusiguro Megumi no se llama Zenin. Sin embargo, el hechizo de sombra utilizado por Fusiguro Megumi es el hechizo ancestral más preciado de la familia Zenin. Es equivalente al hechizo más fuerte de la familia Zenin. Tiene un gran potencial. La familia Zenin siempre debe haber querido que Fusiguro Megumi regresara. Lumin suspiró con emoción. Aunque ahora todos son compañeros de clase, Fusiguro Megumi puede ser considerado el patriarca de la familia Zenin en el futuro. ¿La magia de las sombras solo está disponible para la familia Zenin? Cuando la mente de Lumin estaba vacía, Itador y Yugi de repente formuló esta frase. Oh, es cierto. Es una técnica ancestral de la familia Zenin. Solo la familia Zenin puede usarla. Lumin respondió inconscientemente y luego se dio cuenta del propósito de Itador y Yugi. Parece que, Lumin, tú también eres miembro de la familia Zenin. Al ver el rostro orgulloso de Itador y Lumin también parecía indefenso. ¿Quién dijo que Uzi era simple y honesto, pero que también era muy inteligente al usar su astucia? Lumin no lo admitió ni lo negó. Después de los experimentos de modificación genética, su línea de sangre ya no es tan pura, aunque su base física anterior era Zenin-Ming. Sin embargo, después de integrar los genes de manipulación de la sangre roja de Gojo y los seis ojos de Camo, era equivalente a una persona reorganizada. En este momento, está bien decir que es una familia Zenin, una familia Camo o una familia Gojo. Sin embargo, Lumin sintió que todavía era Lumin. Después de todo, su rostro era su rostro original. ¿Qué pasa con las otras dos familias? ¿También son nobles, verdad? Al ver el silencio de Lumin, Itador y Yugi cambió de tema y continuó preguntando. Las otras dos, una es la familia Camo y la otra es la familia Gojo. Estas tres familias son las tres familias principales en todo el mundo Jujutsu, y también son las tres familias más fuertes. Lumin siguió el tema de Itador y Yugi y continuó popularizando la ciencia para Uzi. ¿Familia Camo? Nunca había oído hablar de eso. ¿La casa de Gojo? ¿Es esta la casa de Gojo en la que pienso? Cuando escuchó las palabras la casa de Gojo, los ojos de Itador y Yugi se abrieron y miró directamente a Lumin, lleno de sospecha. Al ver esta escena, Lumin también se divirtió. Sí, estás pensando en la familia Gojo. Es la familia a la que pertenece el señor Gojo. ¡Guau! Itador y Yugi abrió mucho la boca y murmuró inconscientemente. No puedo decirlo. No esperaba que el señor Gojo también fuera un noble. Bueno, eso no es todo. El maestro Gojo es el representante de la familia Gojo y se le considera el líder de la familia Gojo. Lumin señaló deliberadamente la identidad de Gojo Satoru, una vez más haciendo que Itador y Yugi sintiera la diferencia de identidad. En realidad es un gran noble. ¡Guau! Itador y Suspiró, ambos eran personas de neón y la brecha entre ellos era realmente demasiado grande. De lo contrario, ¿qué piensas? Si el señor Gojo no tuviera un estatus tan especial, ¿la alta dirección de la Asociación de Maestros de Jujutsu aceptaría su solicitud de indulto de muerte? No es por la fuerza y los antecedentes del señor Gojo. Que solo podían taparse la nariz y estar de acuerdo, ¿no? Lumin frunció los labios y miró a Itador y Yugi con disgusto. ¿Realmente no crees que la Asociación de Maestros de Jujutsu miraría tan hacia adelante y te pediría que te tragaras todos los dedos de su kuna antes de morir? Gojo Satoru luchó por todo esto. Yugi, ya sea por ti o por los sacrificios que tus compañeros han hecho por ti, tienes que pensar en cómo controlar el rim en su kuna que hay en ti. La mente de Itador y Yugi todavía es demasiado simple. No puede entender muchas cosas a menos que las señale. Aunque la personalidad de Gojo Satoru no es muy agradable, Lumin todavía aprueba su actitud ante la vida. Por lo tanto, espera que Itador y Yugi todavía pueda mantenerse firme en el mismo campo que Gojo Satoru. Aunque su propia posición es flexible, todavía espera que otros mantengan sus posiciones. Sea indulgente consigo mismo y estricto con los demás. Esto es divertido. Si quieres controlarme, a este niño no le lavarán el cerebro tu teoría sobre reyes y monturas, ¿verdad? Debería sentirse honrado de ser mi recipiente. Lo llevaré a la cima del mundo nuevamente. Los ojos de su kuna se abrieron en el rostro de Itador y Yugi, y los afilados dientes de su kuna hablaron en la mejilla de Itador y. Afortunadamente, no había nadie alrededor, de lo contrario sería una gran noticia si lo vieran. Al escuchar que su kuna todavía decía estas palabras, Lumin sacudió la cabeza con disgusto. Si fuera un nativo, niño. ¿Realmente no crees que puedas vencerme, verdad? Una sonrisa siniestra apareció en el rostro de su kuna. Las marcas negras en su rostro combinadas con esta sonrisa hacían que la gente se sintiera incómoda. Su kuna no esperaba que Lumin le diera esa oportunidad. Itador y Yugi también obedeció realmente las palabras de Lumin y le dio tres minutos para controlar. Estos tres minutos le bastaron para lograr su objetivo. Incluso con la protección de este espíritu maldito especial, su kuna confiaba en apoderarse del cuerpo de Lumin. Aunque hace unos minutos, estaba insinuando la importancia que tenía el cuerpo de Itador y Yugi para él mismo. Sin embargo, ¿cómo podría contenerse cuando había otro cuerpo con un potencial ilimitado frente a él? Lumin, que tiene diez técnicas de magia de las sombras, es más adecuado para el que Itador y Yugi, que no sabe nada. Por lo tanto, en el momento en que tomó el control del cuerpo de Itador y Yugi, su kuna formó directamente un sello con sus manos en su pecho y quiso continuar con el ataque inacabado. Expansión de dominio. El chef supresor de demonios. Se le presentó una oportunidad única en la vida y Rimen su kuna no estaba dispuesto a desperdiciarla. En su opinión, mientras la expansión de dominio tenga éxito, Lumin no podrá escapar. No podía esperar a ver la expresión de pánico de Lumin. ¡Qué rey y montura! Quería ver si Lumin tenía la capacidad de tener control absoluto sobre su cuerpo como Itador y Yugi cuando su cuerpo estaba ocupado por él. Una gota de agua goteó y se extendieron ondas por el suelo. El mundo entero parecía haberse convertido de repente en un lago, y en este lago interminable, apareció de la nada un nicho budista escarlata, con su kuna sentado en él, perfectamente integrado con toda la imagen. Campo, nunca lo había experimentado antes. Las comisuras de la boca de Lumin se curvaron. Si fueras más fuerte, tal vez todavía estaría preocupado. Lumin simplemente permaneció en el dominio del chef sometimiento de demonios, mirando a su alrededor con indiferencia. Tenía curiosidad sobre cuán poderoso era el efecto de su kuna en este campo, ahora que sólo tenía la fuerza de dos dedos. Es una vergüenza hablar en grande. Parece que debido a la expansión del campo, el rostro de su kuna se ha vuelto más tranquilo que antes. En este campo, él es el rey. Si no fuera por el hecho de que codiciaba el cuerpo de Lumin, ahora podría activar directamente resolución para cortar a Lumin en pedazos. Esta es la confianza de su kuna. Sin embargo, Lumin, que está en el campo, también tiene confianza. En el momento en que se desarrolló el chef supresor de demonios, activó con éxito la técnica ilimitada Stop Power. Después de luchar contra Gojo Satoru anteayer, había estado intentando utilizar esta técnica. Sin embargo, debido a la complejidad de la técnica y los requisitos para usar Six Eyes, Lumin no tenía una idea aproximada de ella hasta que llegó a Sendaioi. Aunque actualmente no hay forma de desplegarlo las 24 horas del día como Gojo Satoru, puede considerarse como una habilidad defensiva propia muy fuerte en este momento. Por supuesto, esta no es la confianza de Lumin para resistir el dominio de Rimen Sukuna. Su confianza está del otro lado. Entre los chefs supresores de demonios, se sentía infinitamente conectado con los otros fetos de nueve maldiciones. En el reino, Lumin no tenía sombra, solo el reflejo del lago bajo sus pies. A través de este reflejo, Lumin vio claramente la ubicación de los nueve fetos malditos en el reflejo. Lizzie, que estaba detrás de él, también vio esta escena y se emocionó mucho. En este momento, Lumin sintió que su conexión con el diagrama de nueve fases del feto maldito y Lizzie se había vuelto más estrecha. ¡Ja ja! Lumin de repente se rió. Esta escena hizo que el rostro de Sukuna se llenara de sospecha. ¿No sabía lo que estaba pasando con Lumin? ¿Por qué puede estar tan relajado cuando claramente está en su propio campo? Infeliz, Sukuna levantó la mano y un destello de maldición roja se disparó hacia la pierna derecha de Lumin como un láser. Por el bien de este cuerpo, no estaba preparado para matar a Lumin, pero aún era posible mutilarlo. Sin embargo, lo que lo sorprendió en la siguiente escena fue que su destello de maldición fue desviado directamente. Sukuna de repente frunció el ceño. Este no debería ser el caso. Al estar en tu propio dominio, tus ataques seguramente acertarán. Incluso si Lizzie te está protegiendo, tus ataques no deberían ser desviados. Lo único que puede resistir el reino es el reino. ¿Podría ser que Lumin ya haya ampliado su campo? La expresión de Sukuna cambió ligeramente. Se dio cuenta de que algo andaba mal y sintió el estado de Lumin en ese momento. ¿Ha desarrollado él la magia de las sombras hasta este punto? Al ver la sombra negra aparentemente invisible alrededor de Lumin, el rostro de Sukuna se llenó de emoción. Es sorprendente que podamos utilizar sombras para simular los efectos de un campo simple en tan poco tiempo. ¿Y es esta una técnica ilimitada? Rimen Sukuna seguía sacudiendo la cabeza en estado de shock, pero ya tenía la confirmación en su corazón. La persona frente a mí no solo posee magia de sombras, sino que también domina magia ilimitada al mismo tiempo. Aunque la técnica parece muy tosca, es una técnica genuina sin límite inferior. No esperaba que detrás de tus gafas de sol también encontrarás un par de six-seyes. La familia Zenin vino a buscarte por la magia de las sombras. Si la familia Gojo supiera de tus seis ojos, ¿cómo te tratarían? Tengo un poco de curiosidad, chico Lumin. Lumin estaba un poco insatisfecho cuando escuchó que Rimen Sukuna comenzó a usar palabras para afectar sus emociones. No entró en el reino de Sukuna solo para escuchar, en su propio campo, Sukuna fue reprimido y golpeado durante un minuto y 50 segundos. Aunque no resultó herido, juró que nunca había librado una batalla tan frustrante. Al principio, pensó en matar instantáneamente a los tres espíritus malditos de las sombras convocados por Lumin. Aunque estos tres espíritus malditos en las sombras son todos de nivel especial como Lizzie, también existe una brecha de fuerza entre los niveles especiales. No podía matar a Lizzie directamente en el campo. ¿Podría ser que no pudiera matar instantáneamente a varios niveles especiales más débiles? Sin embargo, lo que Sukuna no esperaba era que cada vez que lanzara un ataque contra los tres espíritus malditos de las sombras, Lizzie se parara directamente frente a ellos y soportara el ataque de Sukuna con su propio cuerpo. Esta escena sorprendió a Sukuna. Sin dudarlo, bloqueó el ataque con su propio cuerpo. Y cada vez. Aunque Lizzie era muy fuerte, Sukuna pudo darse cuenta de que Lizzie no podía neutralizar completamente su ataque. En otras palabras, sus ataques en el campo pueden causar daño a Lizzie. Aunque no es fatal, cada ataque es incómodo. Cuando se suma el efecto acumulativo, se trata nada menos que de una lesión grave. ¿Por qué Lizzie está tan desesperada por proteger a estos tres espíritus malditos? Conexión extraña. Debido a la tapadera de Lizzie, Sukuna fue golpeado nuevamente por los tres hombres. Sin embargo, ser golpeado no lo hizo enojar, sino que lo hizo sentir más feliz. Admitió que como solo tenía la fuerza de dos dedos, no podía hacerle nada a Lumin. Sin embargo, estaba aún más ansioso por saber qué tipo de sorpresas le traería este Lumin. Lumin, niño. Si hubieras nacido en mi época, tal vez te habrías convertido en la maldición que el mundo teme al igual que yo. No estarás satisfecho con este mundo Jujutsu. Espero con ansias el momento en que mires directamente a tu verdadero corazón. Cuando tu poder sea mucho mayor que el de otros, el daño que causas a este mundo al ignorarlo todo puede ser incluso más exagerado que el mío. Ja ja ja. Te espero con ansias, rey y montura. La montura en tu corazón está inquieta. Sukuna se rió y bloqueó los ataques de los tres hermanos y Lizzie. Luego, en un instante, el chef supresor de demonios del dominio desapareció. La conciencia de Itador y Yugi regresó instantáneamente. Han transcurrido tres minutos. Al mismo tiempo, Lumin negó con la cabeza y los tres hermanos instantáneamente se convirtieron en sombras negras y se fusionaron con las sombras bajo sus pies. Y Lizzie también regresó al mismo tiempo, con los ojos llenos de desgana. Está bien. Una vez que lo domine, debería poder convocar las nueve fases. No tomará mucho tiempo. Lumin tocó el rostro de Lizzie y la consoló suavemente. Además, parecía haber descubierto el truco de usar sombras para ocultar elementos. ¿Se terminó? Después de despertar, Itador y Yugi solo sintió dolores y molestias en su cuerpo. Originalmente, quería ver la batalla entre Lumin y su cuna. Pero no esperaba que después de escuchar a su cuna decir las cuatro palabras expansión de dominio, quedara completamente sumergido en la oscuridad y no pudiera contactar con el mundo exterior. Solo pude contar 180 segundos en silencio en la oscuridad. Al ver la escena de Lumin acariciando a Lizzie, Itador y Yugi probablemente ya adivinó el resultado de la batalla. Todavía fue Lumin quien ganó. Bueno, Yugi, me siento mucho mejor. Vamos. Vuelve a la escuela secundaria. Lumin le sonrió a Itador y Yugi. Ganó mucho con esta batalla. No solo estableció una conexión clara con el diagrama de nueve fases, sino que también convocó con éxito la fase de hinchazón, la fase mala y la mancha de sangre con la ayuda de la magia de las sombras. Lo más importante es que, bajo el estímulo de Fumo Yuchuzi, dominó cómo usar sombras para simular campos simples y abrió con éxito hechizos ilimitados. En este momento, su verdadero poder ha superado con creces el de un maestro de Jujutsu de primer nivel. Si todos los poderes de Lumin quedarán expuestos, tal vez ya no habría tres grandes maestros de Super Jujutsu. Pero no importa. Como persona flexible, a Lumin no le importa demasiado este estado. Ahora déjalo convertirse en un maestro de Jujutsu de nivel especial. En el futuro, si tu posición cambia algún día, tendrás que eliminarlo de los maestros de Jujutsu de nivel especial. Esto será muy problemático. Lumin es un joven considerado y considerado. ¿Cómo podemos ocupar arbitrariamente los recursos públicos? Cuando Lumin, Itador y Jujutsu se fueron, una figura emergió de las sombras con una expresión de asombro. Esta persona no es otra que Zenin Naoya, quien antes fue dejado inconsciente por Lumin. Como Lumin no lo había matado antes, el plan salió un poco mal y Zenin Naoya solo estuvo inconsciente durante unos minutos. Cuando Zenin Noburo fue derrotado por Itador y Jujutsu, ya había despertado. Sin embargo, él no se levantó en ese momento. Después de todo, había una brecha entre él y Lumin en términos de fuerza física, y solo volvería a ser golpeado si se levantaba. Además, podía sentir que Lumin no tenía mucha hostilidad hacia él, lo que también lo llevó a la conclusión equivocada de que Lumin no rechazaba a la familia Zenin. Por lo tanto, Zenin Naoya no quería seguir despertando los malos sentimientos de Lumin debido a este incidente. Desafortunadamente, lo que Zenin Naoya no sabía era que la razón principal por la que Lumin lo traicionó no fue por la familia Zenin, sino por el linaje de Zenin Naoya. Sin embargo, fue precisamente por la decisión de Zenin Naoya que fue testigo de la batalla entre Lumin y Rimen Sukuna. Como futuro heredero de la familia Zenin, aunque nunca se ha enfrentado al poder de Sukuna, Zenin Naoya ha oído hablar de Sukuna, el rey de las maldiciones, y tiene un profundo conocimiento de su fuerza. Este Rimen Sukuna es invencible. En todo el mundo del Jujutsu, probablemente solo existan unos pocos maestros de Jujutsu de nivel especial que puedan rivalizar con la fuerza y no. Lumin, ¿por qué no volvemos directamente a la escuela secundaria? ¿Qué estamos haciendo aquí? Al mirar a Lumin que estaba haciendo cola para comprar dulces, Itador y Yuji parecía confundido. Lumin sonrió, señaló la tienda de postres con una larga cola en la entrada de la estación y susurró. Al maestro Goho le gusta más este Kikufuku. Estamos de regreso en Sendai, ¿por qué no nos llevamos a algunos como recuerdo? Yuji, a partir de ahora serás un adulto y debes comprender las costumbres del mundo. Goho Satoru te ayudó a ganar la oportunidad de la inmortalidad, así que tienes que mostrar algunos pequeños gestos a cambio, ¿verdad? Itador y Yuji se tocó la cabeza y de repente se dio cuenta. Sí, el señor Goho parecía haber traído dulces antes, así que compraré algunos para el señor Goho y Fusiguro también. Itador y Yuji se unió al equipo y se alineó con Lumin. A Lumin no le gustaban los dulces antes, pero desde que obtuvo Six Ages, ha desarrollado una preferencia por los dulces. Después de todo, el procesamiento de datos de Six Ages pone el cerebro en un estado de alta velocidad y consume mucha más energía que la gente común. Por ello, los dulces se han convertido en la mejor opción para complementar el azúcar que necesita el organismo. En cuanto a por qué Lumin eligió esta empresa. Fue enteramente porque Lumin ya había probado el sabor de Shijiu Fu en el camino a la escuela secundaria. Debo decir que el gusto personal de Goho Satoru es muy bueno y este postre también es el plato de Lumin. Por lo tanto, lo que Lumin dijo antes fue todo una invención. Estaba haciendo fila para comprar dulces solo para él. Oye, Lumin, ¿por qué te vas? ¿No quieres comprarlo? Itador y Yuji acababa de unirse al equipo y vio a Lumin abandonar el equipo con una expresión algo sorprendida. Lumin señaló el asiento junto a él y se encogió de hombros hacia Itadori. Esta tienda tampoco tiene límite de compras, así que solo tienes que esperar en la fila. Yuji, recuerda comprar dos porciones más tarde. El rostro de Itadori y Yuji mostraba líneas oscuras. Maldita sea, ¿entonces por qué no me lo compras? Si lo preguntas, te lo iba a comprar. Pero tienes que hacer cola tú mismo. Pensé que te gustaba hacer cola. Lumin mostró una sonrisa exasperante que hizo que Itadori y Yuji picara de odio. No, turnémonos para hacer fila. Está bien, está bien, está bien. Al final, después de pagar el dinero, Itadori y Yuji no esperó a que Lumin cambiara de lugar con él y se turnara para hacer cola. En el camino, después de comer felices la comida, Lumin, Itadori y Yuji regresaron exitosamente a la escuela secundaria. Goho Sensei. Este es el recuerdo que te trajimos de Sendai. Itadori y Yuji dio rienda suelta a la sofisticación de la naturaleza humana explicada por Lumin, pero de lo que no se dio cuenta fue que había algunos menos felices en su bolso. A su lado, Lumin, que acababa de terminar de robar, estaba guardando el kikufu que había sacado del bolso de Itadori en su propio bolso vacío. Goho Satoru se burló de él. No merecía comer el postre que compró, así que usó la piedad filial de Itadori y se lo dio a Goho Satoru para que lo presumiera. Frente a la expresión impotente de Goho Satoru, Lumin naturalmente supo que sus movimientos no podían evitar los seis ojos de Goho Satoru. Sin embargo, no se sintió avergonzado en absoluto. En cambio, dijo en voz alta. Maestro Goho, no lo he visto en los últimos dos días, pero lo extraño mucho. Este es un recuerdo nuestro. Yuhi y yo estamos muy agradecidos con el señor Goho por cuidar y cuidar de nosotros en Sendai. Lumin le entregó el recuerdo recién ensamblado a Goho Satoru con un yin y un yang secretos en la boca. De nada, de nada. Itadori, tus asuntos deberían haberse arreglado. Mañana recogeremos al último estudiante de primer año. Puedes regresar y descansar primero. El tono de Goho Satoru era tan indiferente como de costumbre, y despidió a Itadori y Yuhi directamente. Oye, Lumin, ¿no te vas? Cuando Itadori se fue, todavía no se olvidó de su pequeño amigo. Adelante, Yuhi, el señor Goho y yo tenemos otras cosas de qué hablar. Lumin frunció los labios y respondió Itadori. Está bien, entonces regresaré primero al dormitorio. Itadori y Yuhi probablemente supuso que Lumin se quedó atrás debido al ataque en Sendai. Sería mejor para un mocoso como él mantenerse alejado de este tipo de disputa entre las tres familias principales del mundo Jujutsu. ¿Por qué conociste a la familia Zenin en Sendai? Preguntó Goho Satoru en broma. Con una actitud tan turbia, ¿es posible que la familia Zenin te haya puesto en desventaja? SixEyes detrás de las gafas de sol de Lumin puso los ojos en blanco. Aunque Goho Satoru no podía verlo, aún podía darse cuenta de las emociones de Lumin a través de las expresiones sutiles de Lumin. Debes contarle a la familia Zenin sobre tu magia de las sombras. Después de todo, la escuela secundaria no está dispuesta a enemistarse con la familia Zenin por ocultar tal cosa. No puedes ocultar este hechizo a menos que nunca uses hechizos de sombra en el futuro. Goho Satoru explicó algunas palabras para calmar las emociones de Lumin. Lumin se sintió mucho aliviado cuando escuchó al maestro de Jujutsu más fuerte venir a explicarle en persona. Esa es la razón, pero Goho Satoru no podría informarle con anticipación. Lumin, ven conmigo. Goho Satoru se giro y caminó hacia la sala de conferencias de la escuela secundaria, y Lumin lo siguió casualmente. Lumin, en el mundo Jujutsu, no tienes que preocuparte por lo que te hará la familia Zenin. Maestro, soy el más fuerte. No dejaré que una familia tan grande te restrinja, como Ui. Goho Satoru. La gente de Zenin aprueba en secreto este título, pero no parece muy apropiado que lo llamen así en esta ocasión. Pero Zenin Fan es quien más odia la identidad del hermano menor del maestro de familia. Si él no es el hermano menor del amo de la familia y su hija debería estar más optimista, la identidad del amo de la familia debería ser ella. Sin embargo, no había nada que pudiera hacer. En todo el mundo del Jujutsu, probablemente solo Goho Satoru se atreva a golpear el punto doloroso de Zenin Fan de esta manera. Si alguien más se atreve a decir esto, el fanático de Zenin puede explotar directamente. Ahora, frente al carácter informal y original de Goho Satoru, Zenin Fan solo puede soportarlo en silencio. Después de presentar a Zenin Zibi y Zenin Fan, Goho Satoru se dio la vuelta y expuso a Lumin por detrás. Este es Lumin, un estudiante de primer año en la escuela secundaria Jujutsu. Bueno, aún así, mi estudiante. Goho Satoru presentó a Lumin a la ligera sin decirle una palabra. Después de que terminó de hablar, encontró un rincón y se sentó con las piernas cruzadas sobre la mesa de conferencias y parecía muy relajado. Sin embargo, tanto los fanáticos como la gente de Zenin escucharon el significado interno de Goho Satoru en sus últimas palabras. Lumin es su alumno y será su apoyo. Zenin Fan y Zenin Naobe y se miraron y ambos entendieron a Goho Satoru. Después de todo, este es un estudiante que tiene la misma habilidad que Okotsu Ita para convertirse en un maestro de Jujutsu de nivel especial. Lo más importante es que no sólo posee el espíritu maldito como Okotsu Ita, sino que también posee las técnicas heredadas de la familia Zenin. El potencial es sin duda más fuerte que el de Okotsu Ita. Si conociera los pensamientos internos de Zenin y Zenin, Goho Satoru sólo se reiría de su pobre inteligencia. Los forasteros sólo ven el poder de los hechizos de Okotsu Ita, pero lo que no saben es que lo más poderoso de Okotsu Ita es su poder de hechizo casi infinito. Uraraka es tan poderoso gracias a Okotsu. No es por la existencia de Uraraka que Okotsu se convirtió en un maestro especial de Jujutsu. Al mirar a los dos descendientes de la familia Zenin frente a él, la expresión de Lumin era muy fría. Las dos personas frente a él deberían estar agradecidas de haber conocido a Zenin Naoya antes. Si hubiera conocido a los dos viejos Zenin Naoya y Zenin Shan, tal vez no se habría dado cuenta de que estas dos personas eran sus viejos amigos. Descendientes. Después de todo, la apariencia de estas dos personas realmente no tenía nada que ver con la belleza, y le era imposible reconocer las características de su viejo amigo. Lumin Kun, ¿conociste a Naoya antes? La gente de Zenin hace preguntas con conocimiento de causa. Lumin, por otro lado, no tuvo paciencia en absoluto. Creo que he visto a ese joven de Sendai. No usa muy bien el hechizo de proyección. Es demasiado débil. Las palabras de Lumin hicieron que el rostro de Zenin Shan cambiara. Zenin Fan no conocía el contenido de la llamada telefónica anterior de Zenin Naoya y no sabía lo que sucedió en Sendai. Pero cuando escuchó a Lumin decir que Zenin Naoya estaba demasiado débil, no pudo controlar su expresión. En la familia Zenin, Zenin Naoya es el más fuerte y él y Zenin Naoya están al mismo nivel. Ahora que Lumin está comentando así sobre Zenin Naoya, ¿significa también que él es el mismo a los ojos de Lumin? Antes de venir, siempre se había mostrado escéptico sobre la fuerza del maestro especial de Jujutsu de Lumin. Sin embargo, desde el punto de vista actual, independientemente de si Lumin tiene una fuerza especial o no, al menos su tono no es diferente al de un nivel especial. Además, si no fuera por el largo cabello blanco y la cola de caballo de Lumin, realmente sospecharía que el joven frente a él estaba relacionado con Gojo Satoru. Realmente tiene el mismo cabello blanco, las mismas gafas de sol que Gojo Satoru cuando era joven y la misma actitud de mierda. Zenin quería refutar a Lumin, pero Zenin lo detuvo. Pensando en la petición anterior de Zenin, Zenin respiró hondo y continuó en silencio. La fuerza de Kinzi de hecho no es muy fuerte, pero nunca antes había usado hechizos frente a demasiadas personas. Inesperadamente, Lumin Jun pudo nombrar el hechizo de proyección después de solo una pelea. Parece que el señor Lumin conoce muy bien a la familia Zenin. Zenin Naoya todavía está sentando las bases. La persona frente a él parece tener una fuerza de nivel especial, pero ¿por qué no ha descubierto el espíritu maldito de nivel especial que Zenin Naoya mencionó que acompañaba a Lumin? ¿Será que Zenin Naoya se equivocó? ¿Ese espíritu maldito de grado especial no está controlado por Lumin? Al ver que Zenin había estado observando la espalda de Lumin, Gojo Satoru sonrió juguetonamente y sus ojos permanecieron en la sombra de Lumin. Sí, en este momento, Lumin ya no era tan incapaz de recuperar a Lizi como antes. Después de luchar contra su cuna y volver a conectarse con el diagrama de nueve fases del feto maldito, también dominó la capacidad de ocultar a Lizi con la ayuda de la sombra. Por lo tanto, en el futuro, ya no tendrá que preocuparse por llamar la atención dondequiera que vaya. Después de todo, el poder de Lizi es demasiado fuerte. Mientras otros maestros de Jujutsu se acerten a él, Lizi los intimidará. Esto es demasiado hostil para otros estudiantes de la escuela secundaria Jujutsu. También sabía que esta habilidad definitivamente no podría esconderse de los seis ojos de Gojo Satoru, por lo que simplemente hizo la vista gorda ante la mirada de Gojo Satoru. Al mismo tiempo, también quería ver si no tuviera el espíritu maldito especial, ¿estaría la familia Zenin tan interesada en él como Fushiguro Megumi? Sabiendo que los descendientes de sus viejos amigos ahora están a cargo de la familia Zenin, Lumin no tiene ningún interés en vengarse de la familia Zenin. Dejemos que la familia Zenin busque sus propias bendiciones. De todos modos, ahora no es un puro de la familia Zenin. Los ojos de Zenin estaban llenos de sorpresa, mientras Gojo Satoru lo miraba con una sonrisa juguetona, aparentemente muy interesado en la propuesta de Lumin. Para ser honesto, esta propuesta fue algo que a Lumin se le ocurrió de improviso, pero después de pensarlo, parece bastante factible. Soy un hijo abandonado de la familia Zenin hace 150 años. Fushiguro Megumi, el hijo del tirano Fushiguro Fushiguro, que consideraba a la familia Zenin como un basurero. Zenin Maki será obligada por Zenin Fan a presenciar la muerte de su propia hermana frente a sus ojos y finalmente matar al futuro cielo y tirano de la familia Zenin. Los tres se unen para formar una alianza de vengadores, lo que parece ser una muy buena idea. Zenin Maki ya no tiene nada que ver con la familia Zenin. Lumin, lo que dijiste sobre la nueva familia Zenin es una falacia. El débil Maki ni siquiera merece el apellido Zenin. Cuando Zenin Shan escuchó el nombre de su hija, se puso de pie directamente y miró a Lumin con ojos siniestros. En opinión de Zenin Shan, sus dos hijas son subvergüenza. Es por su fracaso que perdió ante Zenin en la competencia como cabeza de familia. Después de escuchar las palabras de Zenin Fan, Lumin finalmente vio la naturaleza repugnante de Zenin Fan. Aunque el hombre frente a él también era descendiente de su viejo amigo, todavía quería darle una lección. Jaja, no es así. Si el apellido de Maki no es Zenin, entonces su apellido debería ser Gojo, Fusiguro o, como yo, Riku. Tres personas sin el apellido Zenin formaron la nueva familia Zenin. Bueno, es muy divertido. Zenin Maki y Fusiguro Megumi son los maestros de Jujutsu más prometedores de la familia Zenin. Estas personas no están dispuestas a regresar con la familia Zenin, lo que es suficiente para demostrar que la familia Zenin sigue siendo tan decadente. Bofetada. Cállate. Zenin inmediatamente habló para detenerlo, pero una mirada fría apareció en el rostro de Lumin, y los seis ojos detrás de sus gafas de sol estaban llenos de impaciencia. La familia Zenin realmente todavía necesita intercambio de sangre. ¿Está manchada la línea de sangre de Asuka? ¿O ustedes no son descendientes de sangre de Asuka? Lumin dijo palabras tan confusas y luego, una poderosa presión surgió detrás de él. Lizzy fue liberada de la sombra por Lumin. La presión del espíritu maldito especial hizo que Zenin y Zenin se pusieran rígidos. Como el maestro de Jujutsu de primer nivel más fuerte, Zenin Naoito apenas podía moverse. Sin embargo, Zenin Fan, a quien Rico estaba cuidando, ya no pudo sostener su cuerpo y se sentó en la silla. Lumin se subió las gafas en el puente de la nariz, sacó un cigarrillo y un encendedor de su bolsillo, encendió un cigarrillo, dio una calada, se acercó al abanico de Zenin y sopló felizmente un anillo de humo. ¿Crees que Maki es débil? ¿Crees que perdiste contra tu hermano por culpa de tus dos hijas? Basura sin conciencia de sí mismo. Perderás simplemente porque eres demasiado débil. Lumin Tiao se sentó en la mesa de conferencias, balanceó las piernas casualmente y el humo acre de segunda mano se esparció constantemente, mostrando su desprecio por los dos. Sin embargo, Zenin y Zenin Fan no tomaron ninguna medida ante la acción grosera de Lumin, porque el espíritu maldito especial Liz y alrededor de Lumin los estaban mirando con entusiasmo. En ese momento, Zenin finalmente entendió lo que dijo su hijo. El espíritu maldito especial detrás de Lumin es realmente demasiado poderoso. Esta persona frente a mí definitivamente tiene la fuerza de un maestro de jujutsu de nivel especial. Esta persona frente a mí puede derrotar a Rimen Sukuna. Esta persona frente a mí no es algo que la actual familia Zenin pueda provocar. Lumin no debe hacerse enemigos. Este es el pensamiento actual del pueblo Zenin. El corazón de Zenin Fan estaba lleno de vergüenza. De hecho, fue reprimido por un adolescente y quedó inmóvil. Incluso tenía miedo en su corazón. Quería refutar lo que dijo Lumin, pero no podía hablar en absoluto. Sintiendo los ojos burlones de Lumin, pareció aceptar la evaluación que Lumin hacía de sí mismo. Ante esta tensa escena, Gojo Satoru, quien no se vio afectado en absoluto, continuó comiendo melón en silencio, sin intención alguna de detenerlo. Este es un asunto interno de la familia Zenin. ¿Qué le importa a él, un extraño de la familia Gojo? De esta manera, Lumin reprimió a Zenin Cibi y Zenin Fan, terminó de fumar el cigarrillo cómodamente y presionó la colilla en el vaso de agua frente a Zenin Fan. Quizás sea mejor para la familia Zenin si las cosas podridas de la familia Zenin se retiran del escenario de la historia lo antes posible. Después de decir eso, Lumin saltó de la mesa. Maestro Gojo, no me llame para algo como esto la próxima vez. De lo contrario, si me enojo mucho, es posible que no pueda controlarme. Gojo Satoru sonrió. Está bien. Lumin asintió levemente, se dio la vuelta y se preparó para irse. Espere un minuto, señor Lumin. Gritó Zenin, pero Lumin se fue sin pausa y caminó directamente hacia la puerta. Al mirar la espalda de Lumin, los ojos de Zenin brillaron con determinación y gritó, Lumin Jun, no tenemos ninguna hostilidad en absoluto. Espero que puedas volver a visitar la casa de Zenin cuando estés libre en el futuro. En cuanto a Maki y Wee, espero que los cuides vienen el futuro. La respuesta de Zenin sorprendió incluso a Gojo Satoru. El jefe de la familia Zenin realmente cedió. Además, el significado de estas palabras en realidad incluía la aprobación tácita de la propuesta de Lumin de reconstruir la familia Zenin en la escuela secundaria. El rostro de Zenin estaba en shock y no sabía lo que estaba. Al día siguiente, temprano en la mañana, Gojo Satoru llamó a la puerta uno por uno y llamó a Lumin, Itador y Yugi y Fusiguro Megumi. Maestro Gojo. ¿Qué haces tan temprano? Itador y Yugi se estiró, pero luego descubrió que Lumin y Fusiguro Megumi, el vecino de al lado, ya se habían puesto sus uniformes. No dije anoche que hoy iba a recoger al último compañero de clase. Fusiguro Megumi se quejó de que realmente no tenía grandes esperanzas en los nervios de Itador y Yugi. Sí, sí. Y ella es una niña pequeña. Yugi, ¿no quieres resolver el problema de tu vida en la escuela? Lumin bromeó y ajustó su uniforme hecho a medida. Debido a que fue durante el período Meiji cuando viajó en el tiempo, Lumin sentía bastante nostalgia por la ropa de esa época. Por lo tanto, el estilo de uniforme que solicitó se inclina más hacia al kimono, el cual es algo diferente a los uniformes de Estudiantes de Itador y Yugi y Fusiguro Megumi. En ese momento, parado entre los tres Gojo Satoru, parecía un poco fuera de lugar. Sin embargo, a Lumin no le importaba esto. Él solo quería divertirse, entonces ¿por qué le importaban las opiniones de otras personas? Vamos. Objetivo, Arajuku. Cuando Gojo Satoru bajó la voz, el director de la escuela secundaria Tokio Jujutsu y tres estudiantes emprendieron el camino para encontrar la última pieza del rompecabezas. Dudu. El tren con destino a Shibuya Shinagawa entrará en el carril 1. Por razones de seguridad, permanezca en el interior de la línea amarilla. Una niña delgada que vestía uniforme escolar, llevaba una mochila y tenía el pelo corto hasta las orejas, estaba en la calle Takeshita, mirando a la densa multitud en la calle, y se dijo a sí misma emocionada. Saori-chan, ya voy. Llegué a Tokio. Como una chica que vino a Tokio por primera vez, Kujisaki Novara estaba llena de curiosidad sobre todo lo que había en Tokio. Comparada con el pequeño lugar donde vive, Tokio es una metrópolis internacional. Kujisaki Novara está abrumado por las tiendas y las exquisitas decoraciones que lo rodean. Y, por primera vez, vio verdaderos cazatalentos buscando modelos en las calles. Señorita, esta es mi tarjeta de presentación. ¿Le importaría unirse a nuestra firma? Le ofreceremos una gama completa de paquetes. Un hombre de mediana edad, trajeado, con barriga cervecera y rostro mediterráneo busca una modelo adecuada en la calle Takeshita. Sin embargo, pasó junto a Kujisaki Novara muchas veces, ignorando la existencia de Kujisaki Novara. Finalmente, cuando el explorador suspiró y estaba a punto de darse por vencido e irse, Kujisaki Novara, que había estado enojado durante mucho tiempo, agarró al explorador por el cuello. Estoy hablando de ti, ¿por qué no me preguntas? He estado aquí durante tanto tiempo, ¿no lo has visto? ¿Ciego? Al ver la expresión feroz de Kujisaki Novara, unas gotas de sudor frío brotaron de la frente del cazatalentos de mediana edad. Miró a Kujisaki Novara suplicando clemencia, sin saber por qué la chica le agarró la ropa, preguntándote. ¿Cuál es la pregunta? El cazatalentos de mediana edad se secó tímidamente el sudor. ¿No estás buscando un modelo? ¿Qué piensas de mí? Preguntó Kujisaki Novara con saña. No, hum, recordé que nuestra agencia no necesita reclutar modelos. Tengo prisa. El hombre de repente le quitó el collar de las manos a Kujisaki Novara y salió corriendo como si hubiera visto una bestia salvaje. Y toda esta escena fue vista por Lumin y su trío. Ella es de hecho la única mujer en el grupo protagonista. Efectivamente, este tipo de temperamento es el más adecuado para una serie de batallas apasionadas. Yuhi, esto es. Nuestra futura compañera de clase, ve a llamarla. Con respecto a las instrucciones de Lumin, el rostro de Itador y Yuhi estaba lleno de resistencia. Sintió que la acción de Kujisaki Novara de tirar del explorador y preguntarle por la fuerza era demasiado vergonzosa. No quería hablar con el llamativo bolso. Lumin, estoy un poco avergonzado. Fusinei, adelante, llámame. Al ver a Itador y Yuhi preparándose para desviar el problema, Fusiguro Megumi tenía una expresión fría en su rostro. ¿Cómo te atreves a sentirte avergonzado? En este momento, Itador y Yuhi sostiene dos malvaviscos y lleva unas extrañas gafas rosas en la cara. En lugar de ser un bolso llamativo para los demás, es mejor decir que parece más un bolso llamativo para él mismo. 50 pasos y 100 pasos provocan la risa. ¿No son estos dos paletos que vinieron a Tokio por primera vez? Justo cuando Itador y Yuhi vaciló y estaba a punto de abrir la boca, Goho Satoru apareció de repente detrás de ellos y gritó la Kujisaki Novara. Aquí aquí. Los ojos de Kujisaki Novara fueron atraídos por la voz de Goho Satoru, y en ese punto, todos los miembros de primer año de la escuela secundaria Jujutsu se reunieron oficialmente. Después de guardar sus pertenencias, Kujisaki Novara miró a los cuatro hombres frente a él, puso su mano derecha en su cintura y sacudió su cabello valientemente. Déjame presentarme, Kujisaki Novara. Diviértete, muchachos, que se acerca un poquito de rojo. La presentación de Kujisaki Novara fue simple y directa. Alumin le preocupaba que ella dijera algo a continuación. Inquietense, queridos. Después de la presentación de Will Rose, Itador Iyuhi también respondió. Se quitó las llamativas gafas rosas que tenía en la cara, se señaló a sí mismo y dijo con una sonrisa. Mi nombre es Itador Iyuhi, de Sendai. Fusiguro Megumi. Fusiguro Megumi no dijo nada y siguió a Itador Iyuhi y dijo su nombre. Fue el turno de Lumin. Sonrió y saludó con la mano la mancha roja. Mi nombre es Lumin. Me gusta la cocina Huayyan. Al igual que cuando se presentó frente a Yagama Samichi, Lumin trató a todos por igual sin ningún favoritismo. Hola, Kujisaki-san. Cuando la niña extendió su mano, Lumin, naturalmente, no se negó. Lo tocó cortésmente y saludó. ¿Puedo hacer una pregunta? ¿Por qué llevas un par de gafas de sol? Mientras hablaba, Kujisaki Novara miró el parche en el rostro de Gojo Satoru detrás de ellos tres. ¿Podría ser que la escuela secundaria superior de Tokio Jujutsu tenga este hábito especial? Al pensar en las gafas rosas en el rostro de Itador Iyuhi antes, Kujisaki Novara se llenó de sospecha, siempre sintiendo que este tipo de cosas era un poco inapropiado. Sin embargo, ¿por qué Fusiguro Megumi junto a él no usa gafas? Pero lo que Kujisaki Novara no esperaba era que después de hacer esta pregunta, Itador Iyuhi y Fusiguro Megumi voltearan la cabeza instantáneamente y miraran a Lumin. Parecían también querer saber la respuesta a esta pregunta. Sí, Lumin, cuando te vi por primera vez esa noche, llevabas gafas de sol. Tus gafas de sol no se usaban para bloquear la luna, ¿verdad? Itador Iyuhi actuó como un bebé curioso y comenzó a profundizar en el tema de Will Rose. Fusiguro Megumi a un lado asintió en secreto. También tenía curiosidad, pero sabía que debía haber algunos secretos escondidos detrás de las gafas de sol de Lumin. A L e Itadori les había resultado inconveniente preguntar antes, pero ahora que Kujisaki Novara es tan sencillo, esto puede satisfacer su curiosidad interior. Oh. Son un par de gafas de sol. ¿Quieres saber por qué las uso? Las comisuras de la boca de Lumin se elevaron ligeramente. ¿Quieren saber? Fusiguro Megumi, Itador Iyuhi y Kujisaki Novara asintieron. Te diré. Los rostros de las tres personas estaban llenos de anticipación. Es un secreto. Cortar. La voz de Lumin bajó y los tres hicieron comentarios desdeñosos. Sin embargo, a pesar de haber sido engañado por Lumin, Kujisaki Novara todavía sentía que el joven de pelo blanco frente a él era diferente de los otros dos. Siempre siento que hay algún poder especial escondido en su cuerpo. Al sentir la mirada de Will Rose en su sombra, Lumin también se emocionó. Hay que decir que la intuición de las niñas a veces es muy precisa. Aunque Lisi no apareció, Kujisaki Novara todavía sentía profundamente la existencia de Lisi. Al ver que los estudiantes habían terminado de interactuar entre sí, Gojo Satoru se estiró y sugirió casualmente. Ahora que todos se conocen, vamos a hacer turismo en Tokio. Vamos a hacer turismo en Tokio. Itadori Yuhi y Kujisaki Novara se sintieron inmediatamente atraídos por las palabras de Gojo Satoru. ¡Excelente! Tokio, Tokio. Nos encanta Tokio. Aunque Kujisaki Novara dijo que Itadori Yuhi era un paleto, en realidad los dos eran muy similares y ambos esperaban cosas como visitar Tokio. Maestro, quiero ir a Tokio Disneyland. Kujisaki Novara propuso su idea, pero luego fue refutada por Itadori Yuhi. Idiota, Tokio Disneyland está en la prefectura de Chiba. Maestro, vayamos a China Street. Lumin, ¿no dijiste que te gusta la cocina Waiyan? Debe haber cocina Waiyan en China Street. Debes estar de mi lado. Itadori Yuhi ya había comenzado a competir con Kujisaki Novara en ese momento, e incluso estaba buscando votos en ese momento. Un rastro de impotencia apareció en el rostro de Lumin. Uzi, si continúas así, estás destinado a sentirte solo por el resto de tu vida. Kujisaki Novara es muy bueno, encaja muy bien contigo, no digas que mi hermano no te crea oportunidades. Además, eres tan ingenuo, ¿cómo pudo Gojo Satoru invitarte a jugar? Por supuesto, si realmente tuviera que elegir entre Disney y Chinatown, seguiría eligiendo Chinatown. Cuando los dos comenzaron a discutir acaloradamente, Gojo Satoru se interpuso entre los dos y anunció en voz alta. Nuestro objetivo esta vez es Roppongi. Al escuchar el nombre Roppongi, Itadori Yuhi y Kujisaki Novara se emocionaron aún más y llegaron a un consenso por primera vez. En Tokio, Roppongi, con sus numerosas discotecas, es sinónimo de moda. Solo ve a Roppongi. Cuando Lumin y su grupo llegaron a un edificio abandonado, Itadori Yuhi y Kujisaki Novara se llenaron de frustración. Fraude. Los dos observaron al unísono mientras Gojo Satoru escupía la palabra. El primer piso del edificio abandonado estaba lleno de todo tipo de grafitis oscuros, y una extraña niebla púrpura continuaba emitiéndose desde todo el nivel superior. Aquí hay una maldición. Gojo Satoru explicó con una sonrisa. Había un gran cementerio cerca y casualmente chocó contra un edificio abandonado, así nació Kurse. Ah, ok. Itadori Yuhi asintió como si entendiera. Efectivamente, es más probable que Kurse aparezca en los cementerios, ¿verdad? Lumin negó con la cabeza. No, los cementerios no producen maldición. La verdadera causa de la maldición son los corazones de aquellos que equiparan los cementerios con el horror. Kujisaki Novara se sorprendió de que Lumin le explicara específicamente a Itadori Yuhi. Y al ver que Itadori Yuhi parecía haber aprendido algo, incluso sintió que estos compañeros de clase no eran confiables. Espera un minuto, ¿este tipo ni siquiera conoce los conocimientos más básicos? Es tal que... Fushiguro Megumi explicó a un lado. Itadori se unió a la escuela secundaria Jujutsu porque Lumin alimentó por la fuerza el dedo del objeto maldito especial Rimen Sukuna. Nunca antes había estado expuesto a este conocimiento. ¿Nani? Objeto maldito de grado especial, ¿comerlo? Kujisaki Novara se sintió antihigiénica y repugnante al principio, pero luego se dio cuenta. Lumin lo obliga. Itadori Yuhi y Fushiguro Megumi asintieron. Goho Satoru sonrió y puso sus brazos sobre los hombros de Lumin y Fushiguro Megumi. Todos son maestros de Jujutsu muy maduros, por lo que no necesitan una prueba de ingreso. Después de todo, este nivel de maldición es demasiado fácil para Lumin y Ui. Lumin, naturalmente, no se comprometió con los arreglos de Goho Satoru. Más tarde, Goho Satoru le entregó la herramienta maldita a Itadori Yuhi. Actualmente, tú que te tragaste el dedo de su cuna ya eres media maldición. No es difícil exorcizar el espíritu maldito. Sin embargo, el control del poder de la maldición no se puede dominar de manera casual. Entonces, usa esta espada corta. Kuhisaki Novara vio la aparición de la espada corta y sacudió la cabeza con desdén. El suelo está explotando, apúrate y síguenos. Luego se volvió a poner el cinturón, contó sus armas y caminó hacia el edificio abandonado. ¿Oh, sí? Yuhi. La voz de Goho Satoru volvió a sonar. No puedes liberar a su cuna. Aunque liberarlo matará instantáneamente todas las maldiciones, afectará a los humanos cercanos. Itadori Yuhi asintió con confianza, se dio la vuelta y entró trotando al edificio con Kuhisaki Novara. Habiendo visto el espíritu maldito especial, Itadori Yuhi ya menospreciaba al espíritu maldito ordinario. Está bien, descansemos aquí y esperemos los resultados. Goho Satoru encontró directamente un lugar para sentarse en el suelo. Será mejor que lo siga. Fusiguro Megumi estaba un poco preocupado. No es necesario, acabas de recuperarte. Pero Itadori todavía necesita que alguien la vigile. Sí, pero esta vez no es Itadori quien está siendo probado, es Will Rose. Tan pronto como Goho Satoru terminó de hablar, Lumin comenzó a moverse. Lumin, ¿a dónde vas? Al ver a Lumin caminar repentinamente hacia el edificio, Goho Satoru sonrió y preguntó casualmente. Ve a ver un buen espectáculo, afuera es demasiado aburrido. Lumin se estiró y agitó la mano. Como mayor, tenía que involucrarse más en la vida del hermano Uzi, quien también era obra de Kensuo. Después de que Lumin desapareció en el edificio abandonado, Goho Satoru cruzó las piernas y apoyó la barbilla con una mano. ¡Qué tipo tan gracioso! Fusiguro Megumi a un lado también tenía un rastro de envidia en su rostro cuando vio a Lumin siendo tan casual. Su vida está llena de limitaciones y cargada de expectativas, y no puede ser tan libre como Lumin. Después de dudar por un momento, Fusiguro Megumi miró a Goho Satoru a un lado y dijo. Maestro Goho, si aparece Lumin, esta prueba será completamente inútil, ¿verdad? Además, Kuhisaki-san ha exorcizado maldición antes, ¿por qué necesitas probarla especialmente hoy? Ante la pregunta de su buen alumno, Goho Satoru se picó las orejas. Está bien, Lumin no perderá el tiempo. Goho Satoru y Lumin alcanzaron un entendimiento y un equilibrio tácitos muy extraños. Aunque los dos no se comunicaron, Goho Satoru sabía que Lumin debía entender el propósito de su evaluación esta vez. Con la incorporación de Lumin, podría ahorrar un poco más de esfuerzo. En cuanto a por qué necesitamos evaluar a Will Rose. Al enfrentarse a la maldición alienígena, no todos son tan neuróticos como Itadori. Goho Satoru señaló su cabeza, se rió entre dientes y dijo. Itadori, este lugar es bastante loco. Encaja con el temperamento de un maestro de Jujutsu. Incluso si se enfrenta a un extraterrestre, una criatura con una forma biológica que quiere matarlo, la destruirá sin dudarlo. Este es un rasgo muy raro. A diferencia de ti, él ha estado expuesto a Kurse desde que era un niño. Es un chico que vive una vida normal en la escuela secundaria. También has visto maestros de Jujutsu que tienen talento, pero no pueden superar este disgusto y miedo, y en el medio están frustrados y desesperados. En esta prueba de ingreso de hoy, solo quiero confirmar lo loco que está Kujisaki Nobara. Fusiguro Megumi asintió. De hecho, cuando Itadori Yugi era una persona común y corriente, se atrevió a enfrentarse a Kurse con él, como si hubiera nacido sin un nervio temeroso. Incluso si se enfrenta a una maldición más aterradora en el futuro, no le preocupará que Itadori Yugi caiga en el miedo. Si hay un estudiante más en primer grado, habrá un poder más a la hora de exorcizar Kurse en el futuro. Espero que Kujisaki Nobara pueda aprobar la evaluación sin problemas esta vez. En un edificio abandonado, Kujisaki Nobara caminaba con valentía y parecía desafortunado, deprimido. ¿Por qué tienes que lidiar con Kurse cuando vienes a Tokio? Es tan molesto. Itadori Yugi, que la seguía de cerca, pareció confundido cuando escuchó esto. ¿Ja? ¿No estás aquí para exorcizar a Kurse? La figura de Kujisaki Nobara estaba fija y miró de reojo a Itadori Yugi, con un rastro de desdén brillando en sus ojos. Molesto. Yo soy de arriba, tú eres de abajo. Date prisa y termina la evaluación, vamos a comer. El tono de Kujisaki Nobara estaba lleno de indiferencia, lo que hizo que Itadori Yugi se sintiera incómodo. El tono también fue informal. Cuando Lumin habló, lo que Itadori sintió fue su indiferencia hacia todo, una sensación de estar en la cima y mirar hacia abajo desde arriba. Sin embargo, lo que Kujisaki Nobara le hizo sentir fue una especie de desprecio y menosprecio hacia Kurse, una especie de despreocupación sin tomarlo en serio. Espera un minuto. Kujisaki-san, seamos serios. La maldición es muy peligrosa. Pensando en su cuna en su cuerpo, el espíritu maldito especial que apareció antes en la escuela Ilici detrás de Lumin, Itadori Yugi tiene un conocimiento muy alto de maldición o espíritu maldito. Después de todo, Itadori Yugi se ha encontrado con más espíritus malditos de grado especial que los espíritus malditos ordinarios que ha visto hasta ahora. Sin embargo, lo que no esperaba era que su amable recordatorio provocara directamente que la expresión de Kujisaki Nobara cambiara. Kujisaki Nobara, que estaba de pie en lo alto, en realidad lo pateó directamente. No hace mucho eras una persona común y corriente, ¿cómo pudiste tener la cara para hablarme? Date prisa y mira hacia abajo. Bufido. Después de decir eso, se dio la vuelta y su... Pala deslizante. Inclinación. Saltar. Atravesar. En solo 30 segundos, Itadori Yugi había apuñalado al demonio Tuzu en la cabeza de Kurse, exorcizando a Kurse que todavía gritaba recibo, ¿lo quieres? Incluso hasta la muerte. Lumin, que observaba todo desde las sombras, aplaudió en secreto. Muy maravilloso. Itadori Yugi es más maduro esta vez que en la obra original. Después de ver muchos espíritus malditos de nivel especial, estos espíritus malditos de tercer y cuarto nivel no son rival para Itadori Yugi. Prestemos atención a Will Rose. El cuerpo del hermano Uzi, incluso sin la herramienta maldita, probablemente sea capaz de luchar contra la maldición cuerpo a cuerpo. Lumin sonrió, su figura reflejada en la sombra. ¿Qué? ¿Trabajaste antes como contador? ¿Quieres un recibo? No sabes que los recibos no se pueden reembolsar. Itadori Yugi se tocó la nariz, un rastro de orgullo brilló en sus ojos. Soy bastante rápido. Esta era la primera vez que exorcizaba personalmente al espíritu maldito. Este sentimiento de eliminar el daño a la gente lo hizo sentir genial. Al mismo tiempo, en la azotea del edificio, Kujisaki Novara también usó clavos para perforar la cara del muñeco de Curse, completando el exorcismo. Entonces, Kujisaki Novara se sobresaltó por el sonido detrás de la caja, pensando que había otras maldiciones. Pero cuando vio al niño escondido detrás de la caja, suspiró aliviada. ¿Qué? ¿Resulta ser un niño? ¿Se coló para jugar? Mientras murmuraba para sí mismo, Kujisaki Novara mostró una expresión moralista, se acercó al niño y le dijo en voz baja. ¿Está bien? Está bien. Salga. Lo que la sorprendió fue que el niño sacudió la cabeza temblando, pero simplemente no quería salir. Al ser rechazado por el niño, Kujisaki Novara se sintió herido por dentro y rápidamente se consoló. Resulta que el dicho de que los niños no se acercan a las mujeres hermosas es cierto. Olvídalo, llama a Itadori. Ese tonto parece ser bastante amigable. La maldición ha sido exorcizada de todos modos. Después de decir eso, Kujisaki Novara se dio la vuelta y se preparó para irse. En las sombras a un lado, al ver a Kujisaki Novara relajar su vigilancia, Lumin sacudió la cabeza ligeramente. Kujisaki Novara sigue siendo demasiado simple. La maldición nacerá de los corazones de las personas, en proporción a la población. Cuanta más gente haya en el área, la maldición crecerá y se hará más fuerte. ¿Puede Will Rose entender esto? Los niveles de curse local y Tokyo curse son diferentes. En el momento en que se dio vuelta, el niño gritó horrorizado. Etcétera. Entonces, Kujisaki Novara sintió un soplo de maldición viniendo desde atrás. Giró la cabeza al instante y vio al niño siendo agarrado por una maldición esférica cubierta de largo cabello castaño, con dos ojos saltones y una nariz verde. Esta maldición agarró la cabeza del niño con su mano derecha, lo levantó y presionó las afiladas uñas negras de su mano izquierda en el cuello del niño. La sangre roja brillante del niño fluyó de la uña perforada. Al mirar el rostro distorsionado del niño, la expresión de Kujisaki Novara de repente se volvió muy fea. Esta maldición tiene sabiduría. Sí, hay sabiduría. Briar Rose, ¿qué deberías hacer? Incluso si Curset Spirit tiene niveles, no se basa simplemente en la cantidad total de poder de maldición. El espíritu maldito de Tokio es mucho más astuto que el espíritu maldito local. El espíritu maldito, que posee sabiduría, establece ahora el cruel equilibrio para ti. Poniendo tu vida y la de este chico en la balanza, ¿cómo deberías elegir, Kujisaki Novara-san? Incluso en una situación tan crítica, Lumin seguía observando todo tranquilamente. Estaba seguro de que la muerte del niño podría evitarse y, al mismo tiempo, sabía que Gojo Satoru también tenía confianza. Entonces, esta es una evaluación de Kujisaki Novara. Gojo Satoru quiere ver cómo rompe el punto muerto y cómo toma decisiones. En cuanto a mí, espero con ansias lo que hará el hermano Uzi a continuación. ¿El hermano Uzi y Will Rose, los felices enemigos, seguirán cooperando como en la obra original? Maldita sea. Los ojos de Kujisaki Novara se abrieron y apretó los dientes mientras miraba la fea maldición frente a él. Perdió todo el comportamiento femenino que había mantenido antes. Esta maldición no es nada en absoluto, es una maldición de nivel 3. Por eso se utilizaron rehenes como amenazas. Quiero calmarme. Si yo muero, el niño también morirá. Piensa racionalmente, Will Rose. Tú también tienes tu propia vida. No vale la pena entregarse por un chico que nunca has conocido antes. Kujisaki Novara parecía estar tratando de convencerse a sí misma de ser egoísta, pero al segundo siguiente, el martillo y los clavos que tenía en las manos fueron arrojados directamente al suelo. No tengo armas, suelta a ese niño. Kujisaki Novara tomó lo que pensó que era la decisión más estúpida. Cuando Kur se vio esta escena, sonrió, entrecerró los ojos y no mostró intención de apartar las uñas. Soy un idiota. Mira, esta maldición no tiene intención de dejar ir a nadie. Todavía quiero ver a Shaori otra vez. Me vinieron a la mente las experiencias pasadas de Kujisaki Novara jugando con Shaori. Shaori, una niña de Tokio, fue su mejor recuerdo de infancia. La razón por la que vino a Tokio fue para vivir su propia vida y también para volver a ver a Shaori. ¿Es esta la marquesina antes de la muerte? Kujisaki Novara estaba muy deprimida, pero en el proceso de recordar, de repente notó algo extraño en la sombra junto a ella. Si no hubiera entrado en este estado, nunca se habría dado cuenta de que había una sombra extra en la pared a su lado. Esta es el aura que sentía antes de Lumin. Ahí está Lumin. Lumin, ¿cuándo estás listo para ver el programa? Kujisaki Novara abrió los ojos de repente y le gritó a la pared. No sabía si Lumin estaba allí, pero esta era su última esperanza. De repente el aire se quedó en silencio. Asustada por el rugido de Will Rose, la maldición esférica quedó atónita por un momento y siguió la mirada de Will. Kujisaki Novara está un poco desesperado. En este caso, incluso si aparece Lumin, los tres no tienen ninguna posibilidad de sobrevivir, ¿verdad? Frente a la maldición especial, incluso el señor Gojo de afuera podría no ser capaz de salvarlos a tiempo, ¿verdad? Kujisaki Novara nunca pensó que en su primer día en Tokio moriría en la misión de exorcizar a Curse. No he visto a Sauri todavía. Sin embargo, de lo que Will Rose no se dio cuenta fue que al mismo tiempo, bajo la influencia del aliento especial del espíritu maldito, la maldición esférica que controlaba la cognición también era rígida. Sintió que el espíritu maldito invisible de grado especial se encerraba en sí mismo, evitando que dañara al niño en sus manos. Auge. De repente, hubo un sonido en la pared detrás del espíritu maldito esférico, y un puño atravesó directamente la pared. Oye, ¿erraste el objetivo? Maldita sea, es otro espíritu maldito alienígena, maldita sea. Cuando sonó la voz de Itadori Yugi, Itadori abrió directamente toda la pared. Se levantó polvo y arena y grava volaron por todas partes. Itadori Yugi llegó generosamente y apareció en la habitación. En el momento en que apareció Itadori, Kujisaki Novara sintió que el aura de la maldición especial desapareció inexplicablemente. Kian Kian, el protagonista llega tarde. Pero el protagonista también ha aparecido. Lumin bromeó, y Lizi, que había emergido de la sombra, instantáneamente se hundió hacia atrás. Aparece el hermano Uzi y puede seguir viendo el programa. Itadori Yugi, que apareció el último, estaba lleno de espíritu de lucha. Bajo el ataque de Tuzuomo, cortó el brazo esférico de Kurse con un cuchillo, salvó al niño y pateó a Kurse. Debido a que el aura de Lizi desapareció, la maldición esférica finalmente recuperó el control de su cuerpo y desapareció directamente en la pared para escapar. Está huyendo. Inspirado en Itadori Yugi. Aunque Kujisaki Novara no entendió lo que sucedió, todavía se centró en Kurse, lo que la puso en un dilema. Itadori, tírame ese brazo. La maldición esférica ha saltado de la pared al aire. Fushiguro Megumi, que estaba esperando afuera del edificio, miró hacia arriba e inconscientemente hizo una sombra de mano parecida a la de un pájaro, preparándose para convocar a Nue. Lo destruiré. Gojo Satoru sacudió la cabeza con calma y detuvo a Fushiguro Megumi. Esperar. Dentro de la habitación, Kujisaki Novara arrojó una pequeña muñeca de paja sobre el brazo roto de Kurse en forma de bola, se puso en cuclillas de repente, cerró el puño con la mano izquierda y sujetó un clavo de hierro entre sus dedos. Una maldición azul oscuro visible a simple vista se escapa de la parte superior del clavo de hierro. Los ojos de Kujisaki Novara estaban llenos de fiereza. El hechizo del alma del culto. En el momento en que bajó la voz, el clavo de hierro con poder mágico en su mano izquierda se soltó instantáneamente. Mientras caía, fue golpeado con fuerza por el martillo que tenía en la mano derecha y clavado en el corazón del espantapájaros. Resonancia. La maldición sobre la uña comenzó a derramarse en el cuerpo de la muñeca de paja. Al mismo tiempo, el espíritu maldito esférico saltando en el aire dejó escapar un rugido doloroso. El corazón fue atravesado por un objeto extraño y fue exorcizado directamente en el aire. No está mal. Aunque hay un pequeño defecto que hizo que Lumina actuara, todavía es bastante loco. La evaluación se considera aprobada. Dentro de la casa. El muñeco voodoo es realmente un nuevo método de ataque. Lumina aplaudió para expresar la novedad. De hecho, fue mucho más impactante verlo en persona que leer el cómic original. Oye, Lumina, tú también estás aquí. Eso significa que no me di cuenta de que estaba mal en este momento. Era Liz y hace un momento. Jaja, yo también acabo de llegar. Yugi, ese corte de ahora fue realmente genial. Si no hubieras aparecido, siento que este niño estaría realmente en peligro. Lumina dijo jaja y cambió de tema directamente. Esta es una buena oportunidad para que la relación entre el hermano Uzi y Will Ross se caliente. ¿Cómo puedo intervenir como tercero? No hice nada en este momento, solo era un pequeño miembro de la audiencia que solo podía aplaudir. ¿Qué? Kujisaki Novara acababa de quedar atrapado en los recuerdos del hilo y no escuchaba claramente lo que Itador y Yugi estaba diciendo. Todavía está vivo y todavía puede ver a Shaori. Sin embargo, ella todavía tiene dudas. Claramente sintió el aura de la maldición especial en este edificio abandonado. ¿Por qué ha desaparecido ahora? ¿Se escapó porque le tenía miedo a Itador y Yugi? No debería ser así. Con la fuerza de los tres, no deberían poder derrotar a los especiales. Al ver la expresión asustada en el rostro de Kujisaki Novara, Itador y Yugi inmediatamente comenzó a predicar. No te lo dije antes. Es muy peligroso moverse por tu cuenta, así que ten cuidado, Kujisaki-san. Después de escuchar el sermón, la expresión de Kujisaki Novara cambió repentinamente. No dijiste que era peligroso actuar solo. Además, ¿sentiste la presión de la maldición especial? Itador y Yugi estaba un poco dudoso de sí mismo debido a la confiada respuesta de Kujisaki Novara. Yo, ¿no dije eso? ¿La presión de una maldición especial? No. Después de estos días de llevarse bien y aprender, Itador y Yugi ha entendido que Lizzie es la técnica de Lumine, por lo que no asocia a Lizzie con la maldición mencionada por Kujisaki Novara. No. Kujisaki Novara parecía vacilante. Podría ser porque estaba atrapado en recuerdos y su conciencia estaba un poco confundida. Pero no debería ser así, mi percepción siempre ha sido muy aguda. Inconscientemente dio un paso adelante y siguió queriendo decir algo. Sin embargo, cuando bajó la guardia, pisó una grava afilada y su pie se torció de repente. Huele, huele. El dolor en su pie torcido instantáneamente distorsionó el hermoso rostro de Kujisaki. ¿Lumine, dónde están Itador y Kujisaki-san? Al ver a Lumine salir del edificio, Fusiguro Megumi preguntó directamente. Oh. Kujisaki-san se ha torcido el tobillo y su relación con Yuhi se está calentando. Esperemos afuera. Lumine sonrió y se acercó a Fusiguro Megumi. Fusiguro-kun, ¿cómo pudiste dejar que el señor Gojo se sentara en el suelo? Esto no refleja en absoluto el respeto hacia los profesores como estudiante de secundaria. Después de que Lumine se burlara de él, Fusiguro Megumi se dio cuenta de que Gojo Satoru había estado sentado en el suelo y se levantó inconscientemente. Sin embargo, al segundo siguiente, Lumine, que había estado gritando sobre el respeto a los maestros hace un momento, se tumbó en el largo banco de piedra. Bueno, estoy tan cansada. Descansa, descansa. De repente, Gojo Satoru, que estaba a punto de negarse, y Fusiguro Megumi, que estaba a punto de ceder su asiento, tenían líneas negras en sus rostros y se quedaron en silencio. Lumine, ¿actuó hace un momento? Fusiguro Megumi y Gojo Satoru sintieron el aura de Rico fuera del edificio. Aunque era muy débil, apareció. ¿Eh? No cuenta. Solo revisó ligeramente la trama principal. Lumine respondió perezosamente mientras tomaba el sol. ¿Trama principal? Ante esta extraña respuesta, Fusiguro Megumi no supo cómo quejarse. No es un juego. ¿Cuál es la misión principal? Al darse cuenta de que Lumine era superficial con él, Fusiguro Megumi dejó de buscar problemas. Por cierto, ¿por qué viniste a la escuela secundaria Jujutsu? En el edificio, Itador y Yuji cargó a Kujisaki Nobara en su espalda y guió al niño escaleras abajo paso a paso. Porque odio el campo y quiero vivir en Tokio. Wildro se agitó las manos y gritó. ¿Eh? Itador y Yuji no esperaba esta respuesta en absoluto. Kujisaki Nobara sacó la lengua con una expresión juguetona. Jaja, si puedes ir a Tokio sin considerar el dinero, entonces esta es la única forma de hacerlo. Estás tan desesperado por esta razón. Exorcizar la maldición es muy peligroso. Itador y Yuji todavía no entendía. Al ver que Itador y era tan ignorante y seguía insistiendo en este tema sin inteligencia emocional, Kujisaki Nobara se puso rígido y su expresión se volvió seria. Dado que Itador y Yuji hizo la pregunta en serio, también estaba preparada para responderla en serio. Vivo para mí. Si me quedo en esa aldea, estaré muerto. Al mismo tiempo, vengo a Tokio solo para conocer a alguien. Desde este punto de vista, les estoy muy agradecido. Sin su intervención, ya sea que muera o viva solo, no tendré un futuro brillante. Gracias. Al escuchar el sincero agradecimiento de Kujisaki Nobara en su espalda y sentir el suave cuerpo de Will Rose, Itador y Yuji de repente se sonrojó. Sus manos arrastrando los muslos de la niña inconscientemente empujaron hacia arriba para hacer que la niña se sintiera más cómoda sobre su espalda. No es que cuanto más importante sea la razón, más notable sea. Pensó en lo que dijo el director Yagamasamichi cuando lo estaba entrevistando, y también pensó en su respuesta en ese momento. Bueno, siempre y cuando no te arrepientas de tus pensamientos. Así es como vivimos. El tono de Itador y Yuji estaba lleno de determinación. Esta frase también hizo que Kujisaki Nobara entendiera a este chico por primera vez. En ese momento, incluso de repente sintió que este estúpido tonto que la cargaba era un poco guapo. Pensando en esto, Will Rose rápidamente negó con la cabeza. ¿Qué está pasando, Rosa salvaje? Lo que te gusta es un hombre guapo y con estilo. ¡Ja! Dije gracias. Entonces está igual, no te debo nada. Le dio una fuerte palmada en la espalda a Itadori para expresar que no nos debíamos nada el uno al otro. Sintiendo el dolor en su espalda, Itador y Yuji se quejó impotente. ¿Te pasa algo? Zundere ya se ha retirado del entorno. ¿Eh? ¿Dónde soy tan arrogante? Will Rose agarró el cabello rosado de Itador y Yuji. Huele, huele. Deja de rascarte, deja de rascarte. Itador y Yuji inmediatamente suplicó clemencia. Dime, dime, ¿por qué soy tan arrogante? No, no, no hablé hace un momento. Kujisaki Nobara e Itador y Yuji hacían ruido, lo que provocó que el chico detrás de ellos se riera. ¿Eh? ¿Qué te pasa? Itador y Yuji y Kujisaki Nobara voltearon la cabeza al mismo tiempo y preguntaron al unísono. No, hermano y hermana, su relación es tan buena. Los envidió mucho. El niño sonrió alegremente, bajó de un salto el último tramo de escaleras y salió del edificio. Al darse cuenta de que la conversación que acababan de tener parecía un poco íntima, Itador y Yuji y Kujisaki Nobara se miraron, resoplaron al mismo tiempo y miraron hacia otro lado. Oigan, mis queridos estudiantes finalmente salieron. Si no salen, tendré que solicitar el rescate. Gojo Satoru gromeó y se levantó del suelo. Fushiguro Megumi también se acercó a Itadori y Yuji Rose, mostrando preocupación. Solo Lumin todavía estaba acostado en el largo banco de piedra con el cuerpo estirado. Parece que uno de los chicos está un poco rojo. Originalmente quería llevarte a una gran comida. Ahora, parece que solo puedo regresar a la escuela primero, ¿verdad? Las palabras de Gojo Satoru volvieron a llamar la atención de Briar Rose e Itadori. ¿Quién dijo que estaba herido? Fue solo un giro. Cuando Will Rose escuchó que podía tener una gran comida en Tokio, inmediatamente le dio una palmada en el hombro a Itadori Yuji. Itadori, bájame. Al darse cuenta de que Will Rose todavía estaba lista para mostrar su fuerza, Itadori Yuji parecía impotente. Olvídalo, ya estás así. ¿Dónde más puedes ir a comer? Aunque también quería ir a ver el mundo con el maestro Gojo, considerando el estado actual de Will Rose, sintió que la sugerencia del maestro Gojo era correcta. HMPH, una lesión tan pequeña puede dejar perplejo a un maestro de Jujutsu. Will Rose no debe perder esta oportunidad. Poder tener un festín con Gojo Satoru gratis no solo le ayudará a ahorrar mucho dinero, sino que también le permitirá ver mundo. Ella no debe perdérselo. Está bien, está bien, tú tienes la última palabra. Itadori Yuji frunció los labios. Creo que la lesión de Kuhisaki-san es grave, así que primero deberíamos volver a la escuela. Fusiguro Megumi habló de repente, expresando su actitud sin ninguna expresión. Comparado con una gran comida, el cuerpo de sus compañeros es muy importante para él. Muy bien. 2 a 1. Gojo Satoru se dio la vuelta, señaló a Lumin y sonrió. Lumin Kun, ahora depende de ti. Tu elección determina nuestro próximo destino. Lumin, que estaba acostado en el banco de piedra, de repente se convirtió en el centro de atención de todos. Lumin se sentó perezosamente y metió las manos en las mangas de su uniforme de kimono, pareciendo un anciano. Tan problemático. Incluso si voto por Kuhisaki-kun, siguen siendo 2 a 2. La decisión final aún depende de usted. ¿Tiene que tomar la decisión usted mismo? Señor Gojo. Gojo Satoru negó con la cabeza. No, 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 eres el más fuerte. Hagamos esto. De ahora en adelante, serás el presidente de la clase de primer grado. Uno de tus votos se puede contar como 1,5 votos, por lo que no habrá empate en los votos. ¿Qué te parece, Lumin Kun? La maestra todavía te prefiere, ¿verdad? Cuando Lumin se enteró del puesto de líder de escuadrón y miró la sonrisa en el rostro de Gojo Satoru, no pudo adivinar que Gojo Satoru quería asumir más responsabilidades, esperando que esa responsabilidad cambiara su actitud informal. Quería negarse, pero luego pensó en los tres niños problemáticos frente a él y preguntó directamente. Maestro Gojo, si yo soy el monitor, entonces estas tres personas deberían estar bajo mi control, ¿verdad? Bingo, no hay problema, eres el más fuerte entre ellos, no pueden evitar escuchar, ¿verdad? Gojo Satoru determinó los derechos de Lumin. ¿No es esta una reputación injusta? ¿Cómo podemos obligarlos a hacer cosas que no quieren sin una reputación? Lumin se encogió de hombros y se hizo cargo del trabajo asignado por Gojo Satoru. Fusiguro Megumi e Itador y Yuhi tragaron saliva cuando vieron a Lumin bloqueando el monitor, con el corazón lleno de quejas. Itador y Yuhi. Si no tienes reputación, ¿no te obligarán? Entonces no podría haberme comido el dedo de su cuna en mi estómago, ¿verdad? Fusiguro Megumi. ¿Justificado? Más tarde, Lumin también quiso que hiciéramos cosas que no queríamos hacer originalmente. Siempre sentí que el futuro parecía un poco difícil. Kuhisaki Novara frunció el ceño cuando escuchó esto. Ella siempre pensó que Lumin era misterioso, pero no esperaba que este hombre resultara ser el más fuerte entre ellos. Sin embargo, ¿por qué Lumin permaneció inmóvil cuando recién surgió la crisis? Ni siquiera listo para actuar, incluso peor que Itador y Yuhi, un recién llegado que acababa de entrar en contacto con Jujutsu. ¿Cuál es la identidad de este Lumin? ¿No debería ser que el paralizado Fusiguro Megumi tenga el aura de un hombre fuerte? Kuhisaki Novara gradualmente se distrajo pensando en la extrañeza de Lumin, hasta que escuchó a Lumin hablar de repente. ¿Volver a la escuela o tener una gran comida? ¿Tengo que tomar una decisión? Lumin miró a Kuhisaki Novara, luego a Itador y Yuhi, que todavía estaba junto a él, y asintió con calma. Regresar a la escuela parece una buena opción. Se hace tarde. El rostro de Kuhisaki Novara se ensombreció cuando escuchó esto y votó 3,5 a 1. Nada. Al escuchar que había un giro detrás de Lumin, Kuhisaki Novara levantó la cabeza de repente, con los ojos llenos de anticipación. Nunca he estado en Tokio. Además, si tengo la oportunidad de comer en el restaurante del señor Gojo, ¿por qué no? Después de hablar, Lumin sonrió levemente a Kuhisaki Novara e Itador y Yuhi. Elijo tener una gran comida. Yuhi, mi hermano puede ayudarte con esto. Debes cuidarte bien y dejar de pensar demasiado. Pasar del uniforme escolar al vestido de novia también es una buena elección. ¿Sí? Gran cena, gran familia. Gran cena, gran familia. Gran cena, gran familia. La insatisfacción interna original de Kuhisaki Novara con la actuación anterior de Lumin se disipó de repente. La felicidad de una niña es así de simple. Bajo la influencia de Kuhisaki Novara, Itador y Yuhi y Fusiguro Megumi también se relajaron mucho más. Yuhi, por favor lleva a Kuhisaki-san en tu espalda por el resto del viaje y cuida bien de las chicas. Lumin una vez más unió a Itador y Will Rose. ¿Eh? ¿Por qué yo otra vez? El rostro de Itador y Yuhi decayó. Si todos van de compras juntos, ¿no sería extraño que él sea el único que lleve a una niña a la espalda? Soy el monitor, ¿no estás satisfecho con mi arreglo? Lumin arqueó las cejas y elevó ligeramente el tono. Pensando en la presión de Yuhi y antes, Itador y Yuhi solo pudo ceder en silencio. No le gustaba la sensación de estar presionado contra el suelo e incapaz de moverse. Al ver a Itador y ceder, Lumin lo consoló y le explicó. Entre los tres chicos, tú eres el más fuerte. Si no llevas a Kujizaki-kun, ¿quién lo hará? No dejarás que yo, un joven frágil, lo cargue, ¿verdad? ¿O quieres que Megumin, quien resultó gravemente herida hace apenas dos días, lo cargue? Itador y Yuhi se quedó sin palabras, miró a Lumin, miró a Fusiguro Megumi y finalmente aceptó su destino. Mi salud está bien. Yeirishko-sensei lo ha curado, Itadori, sí. Fu... Oh, por cierto. Pediste tres artículos hoy, pero actualmente no hay ningún restaurante que pueda satisfacerte al mismo tiempo. ¿Qué tal si ustedes tres vuelven a elegir? ¿Comer sushi, bistec o cocina o Waiyan? Mientras caminaba hacia Jinza, Goho Satoru de repente se dio una palmada en la cabeza y pronunció esta provocativa frase. Estamos aquí ahora y no debería haber ningún plato auténtico de Waiyan. Me rendiré y observemos a Yuhi y Kujizaki-san. Sabiendo que Goho Satoru haría algo mal, Lumin se negó a permitirle tener éxito y decidió darse por vencido, dejando el campo de batalla a Itador y Yuhi y Kujizaki-novara. Esto también puede considerarse como una oportunidad para que los dos mejoren su relación como enemigos felices. Ah, señor Lumin, no está tan dispuesto a insistir. Goho Satoru se rascó la cabeza. Entonces depende de ustedes dos. Come bistec. Te he estado cargando durante tanto tiempo que quiero comer bistec para reponer energías. Come sushi, y el sushi se puede reponer para ti. Mientras Briar todavía estaba en la espalda de Itadori, los dos comenzaron a pelear entre sí. Vas a piedra, papel o tijera. Si no te decides, será la hora de cenar. A Lumin no le importaba, solo quería comer algo rápido. La propuesta de Lumin fue aprobada por ambos. Kujizaki-novara saltó de la espalda de Itadori con una pierna, sus ojos mostraban una luz feroz y puso su mano derecha detrás de su espalda. Itadori, lo próximo que quiero hacer es una tela. Al escuchar la iniciativa de Will Rose de contar la información, la expresión de Itadori y Yuhi de repente cambió drásticamente. Ya era un hombre rudo y su cerebelo tenía una capacidad limitada, por lo que no podía reaccionar en absoluto. Piedra, papel, tijeras. Cuando cayó la voz de Will Rose, la mente de Itadori y Yuhi ya no pudo darse la vuelta. Para ganar, inconscientemente sacó las tijeras. En el lado opuesto, Will Rose golpeó. Itadori, eres realmente ingenuo. Will Rose ganó e inmediatamente bailó, y su pierna lesionada que no había aterrizado en el suelo inconscientemente pisó el suelo. Huele, huele. Itadori y Yuhi todavía estaba lamentando la derrota en este momento. Cuando vio que Kujisaki Nobara estaba extremadamente feliz y triste, también se rió entre dientes y rápidamente la apoyó. ¿Sufriste represalias por decir mentiras? ¿De qué estás bromeando? Esto es una estratagema. ¿Entiendes la estratagema? Estás loco. Will Rose parecía insatisfecha, agarrando el brazo de Itadori con una mano y estrechando la otra hacia Goho Satoru. Goho Sensei, Susi, Susi, Susi. Goho Satoru asintió y sacó su teléfono móvil. Si quieres comer Susi, vayamos al antiguo lugar. Resulta que está disponible aquí en Ginza. Maestro, quiero comer Susi con cinta transportadora. Al ver que era imposible cambiar, Itadori y Yuhi volvió a hacer su pedido. Sin embargo, Lumim, que no estaba dispuesto a esperar, pateó directamente a Itadori y Yuhi al suelo. Maestro Goho, usted es un profesional, usted decide. Hoy, ha hecho lo suficiente por la línea emocional del hermano Uzi. Si todavía no comprende tanto a las mujeres, entonces Lumim está realmente dispuesto a renunciar a este tipo. Lumim, el Susi con cinta transportadora es diferente del Susi. El Susi con cinta transportadora es entretenimiento, el Susi es comida. Itadori y Yuhi todavía estaba luchando, pero Lumim lo ignoró y pisó la espalda de Itadori. Adelante, ignora las súplicas de este niño problemático. Ante la fuerte petición de Lumim, Itadori y Yuhi fue privado del derecho a hablar. Los cuatro profesores y estudiantes de Tokio Jujutsu High School finalmente pudieron disfrutar de una deliciosa comida. En cuanto a Itadori, que parecía agraviado, sólo pudo convertir su pena y su ida en apetito, prometiendo comer Susi con sabor a filete. El día siguiente. Hoy es su primer día oficial de inscripción, por lo que primero tenemos que hacer algunas cosas diversas. Antes de comenzar, cuatro amigos, prepárense. Primero tomemos una foto y preparemos las tarjetas de identificación de estudiantes de todos hoy. Gojo Satoru reunió a Lumim y a los otros cuatro, sacó una cámara y pidió a todos que se pararan frente al pizarrón. Las damas primero. Wild Rose, tú eres lo primero. Kujisaki Novara frunció los labios, se paró frente al pizarrón, miró a Gojo Satoru y dijo en voz alta. Maestro Gojo, ¿podría tomar una fotografía de mi encanto? Es hora de reflejar su estética. Después de decir eso, las comisuras de su boca se levantaron y puso una sonrisa falsa de rutina. Está bien, creo en las habilidades fotográficas del profesor. Gojo Satoru sonrió con confianza, sus dientes blancos brillaban como estrellas. Itadori Yuhi y Fushiguro Megumi se quedaron sin palabras al ver la sonrisa falsa de Kujisaki Novara. ¿Qué más puede producir la foto de identificación? No son todos así. Fushiguro Megumi todavía tenía esa cara sencilla después de tomar la foto de identificación, pero después de que Itadori Yuhi subió al escenario, también aprendió de Kujisaki Novara. Maestro. Yo también quiero ser más guapo. Gojo Satoru también asintió, expresando comprensión. Después de que las tres personas terminaron de filmar, solo quedó Lumin. Estudiante Lumin, monitor de clase, eres el único que queda, así que no necesitas que te invite, ¿verdad? Gojo Satoru saludó a Lumin. Lumin miró a Gojo Satoru, de pie frente al pizarrón con una extraña sonrisa en su rostro. Maestro Gojo, ¿está bien? También quiero que la foto se vea más hermosa y no tan rígida como la foto de identificación. Gojo Satoru asintió, levantó la cámara y la puso frente a él. Estaba a punto de tomar una foto, pero de repente la dejó. Lumin Jun, no puedes usar gafas de sol en tu foto de identificación. Quítate las gafas de sol. Puedes volver a ponértelas después. Está bien. Maestro Gojo, entonces realmente me lo quitaré. Lumin extendió la mano, agarró el borde de sus gafas de sol y se las quitó lentamente. Lumin, ¿eres terraza mixta? ¿Por qué tienes la apariencia de una persona de neón, un nombre chino y ojos europeos y americanos? Tu piel es, bueno, bastante blanca. Kuhisaki Nobara miró los ojos azules de Lumin, se tocó la barbilla y comentó sobre Lumin. Tengo que decir que estos ojos son realmente encantadores. Itador y Yuhi y Fusiguro Megumi también abrieron mucho los ojos. Pensaron que había algún defecto en los ojos de Lumin, pero no esperaban que los ojos de Lumin fueran tan azules como el cielo. Estos ojos son muy hermosos. ¿Por qué Lumin siempre usa gafas de sol? Incluso si lo usas por la noche, ¿no bloqueará tu visión? Nitador y Yuhi y Kuhisaki Nobara han visto cómo se ve Gojo Satoru debajo de su parche, por lo que no saben que tienen de especial los ojos de Lumin. En este momento, Lumin no prestó mucha atención a las reacciones de los tres protagonistas. Se limitó a mirar a Gojo Satoru con una sonrisa, esperando lo que diría. Al mirar el par de seis ojos de Lumin, Gojo Satoru se quedó en silencio. Aunque la expresión de Gojo Satoru parecía muy sencilla, Lumin podía sentir la sorpresa en el corazón de este maestro de Jujutsu más fuerte. Maestro Gojo, por favor ayúdeme a tomar una foto. Lumin puso la sonrisa más perfecta y sus seis ojos azules brillaron con colores encantadores, creando una imagen perfecta de un estudiante de secundaria. Los ojos de Kuhisaki Nobara se abrieron como platos. Sintió que Lumin en este momento realmente encajaba con su imagen interior de un chico guapo. Fusiguro e Itadori también hicieron pucheros en silencio. Ambos eran chicos guapos, pero frente a Lumin, que se quitó las gafas de sol, ambos se sintieron un poco avergonzados de sí mismos. Resulta que este par de gafas de sol es el sellador de apariencia de Lumin. Ja, el color de ojos de Lumin Jun es realmente bueno. Bueno, olvídalo, Lumin Jun debería tomar fotografías con gafas de sol. Creo que siempre usarás gafas de sol al entrar y salir de la escuela, por lo que parece más apropiado usar gafas de sol como tarjeta de identificación de estudiante. Gojo Satoru de repente se rió y dijo algo que los tres Itadori no pudieron entender en absoluto. Fue Gojo Satoru quien claramente le pidió a Lumin que se quitara las gafas, pero ahora le pidió a Lumin que se las volviera a poner. ¿Son tan caprichosos todos los pensamientos de los adultos? Sin embargo, lo que sorprendió aún más a los tres fue que Lumin no se dejó ni una palabra y volvió a ponerse las gafas de sol obedientemente. Grieta. Así, la imagen de Lumin se arregló porque llevaba gafas de sol. Después de disolverse, los tres de Will Ross se prepararon para regresar al dormitorio, mientras que Lumin les pidió a los tres que se fueran primero y salieron a caminar. Caminando sola hacia el centro del patio de recreo, Liz emergió repentinamente de la sombra de Lumin y extendió su mano para bloquear el cuerpo de Lumin. Al mismo tiempo, la figura de Gojo Satoru apareció de repente frente a Lumin, y su puño derecho se estrelló contra el brazo de Lizzie, creando un aterrador bumsónico. El poderoso golpe golpeó la cara de Lumin, pero permaneció cerca del puente de la nariz de Lumin, incapaz de acercarse más. No hay límite inferior para la técnica. Como era de esperar, señor Lumin, su pareja son de hecho los seis ojos de la familia Gojo. Gojo Satoru se paró frente a Lumin, abrió lentamente el brazo de Lizzie con su mano derecha y le quitó las gafas de sol a Lumin con su mano izquierda. Esos ojos azul pálido y pestañas blancas realmente se parecían exactamente a ella. Maestro Gojo, ¿estás intentando matarme con un ataque tan grave? Lumin extendió las manos, luciendo impotente. Sabía que Gojo Satoru definitivamente vendría hacia él, así que después de entrar al patio de recreo, ya había activado la técnica ilimitada Stop Power y bloqueó con éxito el ataque de Gojo Satoru. Sin embargo, en este momento, solo puede bloquear un ataque de Gojo Satoru, y después de eso, la técnica Stop Power se liberará automáticamente. Gojo Satoru se rió cuando escuchó esto. ¿Quién hace que el señor Lumin sea tan misterioso? Inesperadamente, no solo posee los diez hechizos de sombras de la familia Zenin, sino que también tiene los seis ojos de la familia Gojo. Lo más importante es que la existencia de Lumin no se puede encontrar en todo el sistema neón. Lumin, ¿puedes decirme? ¿Quién eres? ¿Por qué estás junto a Yujiui? La expresión de Gojo Satoru se volvió cada vez más tranquila y su tono se volvió cada vez más serio. La información de la familia Gojo le decía que solo podía existir un par de seis ojos en la misma época. Poseer este par de seis heyes significa que nadie más puede poseerlos. Sin embargo, la existencia de Lumin ahora refutaba severamente los registros de la familia Gojo. Lo más importante es que Lumin todavía debería tener la sangre de la familia Zenin. Puede controlar las dos técnicas ancestrales de la familia Gojo y la familia Zenin al mismo tiempo. Lumin arqueó las cejas. Se sentía un poco incómodo sin la protección de unas gafas de sol. Parpadeó y los ojos del cielo siguieron mirando a Gojo Satoru, analizando los hechizos sobre Gojo Satoru en ese momento. Gojo Satoru no mostró ninguna hostilidad, solo su curiosidad intelectual. Sin embargo, Lumin no estaba preparado para responder fácilmente. Llegó a la escuela secundaria Jujutsu de Tokio con dos propósitos. Uno era dominar los diez hechizos de sombras de Fushiguro Megumi, y el otro era dominar los hechizos ilimitados de Gojo Satoru. Ahora, Gojo Satoru quiere saber su secreto, por lo que naturalmente tiene que cambiarlo por las fichas correspondientes. Lumin se rió entre dientes. Maestro Gojo, si quiere saber la respuesta, tiene que dejarme ver el verdadero poder de Six Eyes, ¿verdad? La figura de ¿Es esta la diferencia entre la invocación con sello y la invocación sin sello? Resulta que si lo invoco yo mismo, el perro de Jade será más poderoso. Si se invoca con la ayuda de la sombra, la acción de invocación será más secreta, pero el poder será más débil. Al mirar al perro de Jade a su lado, un destello de iluminación brilló en el corazón de Lumin. Bajo la misma operación, Lumin también convocó a Nwe. El enorme Nwe y dos perros de Jade miraron a Gojo Satoru con entusiasmo, y Lizzie también estaba de guardia detrás de Lumin. En cuanto a los diagramas de nueve fases del feto maldito, Lumin no tiene planes de usarlos todavía. Estas tres personas son una de las cartas de triunfo de Lumin. A excepción de Rimen Sukuna, nadie más lo ha visto jamás. Según la situación actual, debería poder tener una pelea sencilla con Gojo Satoru. Aunque definitivamente no podrá derrotar a Gojo Satoru, aún es posible apenas protegerse cuando se usen todas sus cartas. 5 a 1, Lumin Jun, siempre siento que tu alineación es incluso más descarada que la de Yuta. Gojo Satoru miró a Lumin con una sonrisa. Aunque dijo esto verbalmente, su expresión no cambió en absoluto, e incluso estaba un poco relajado. Gojo Sensei, esto es ridículo. ¿Cómo puedo compararme con el dios de la guerra del amor puro? El nivel de poder con hechizos de Okotsu Ita está más allá de mi comparación. Lumin todavía es consciente de sí mismo. Aunque tiene la fuerza de un maestro de Jujutsu de nivel especial, de acuerdo con la técnica que aún no ha desarrollado completamente, sólo debería estar clasificado en la parte inferior de los maestros de Jujutsu de nivel especial. Después de todo, las técnicas de las tres grandes familias de hechiceros que domina actualmente están incompletas. Los diez hechizos de sombras sólo se pueden usar para controlar a Jade Doginwe, el hechizo ilimitado sólo puede controlar el poder de detenerse, y la manipulación de la sangre roja sólo puede controlar la sangre. La fuerza más poderosa actualmente es la guardiana espíritu maldito Lisi y los tres hermanos del diagrama de nueve fases. Una vez que Gojo Satoru abra el reino del espacio infinito y sus seis ojos no puedan resistir este reino, probablemente caerá en un estado de lentitud como un tesoro y dejará que otros lo masacren. Por lo tanto, después de resistir un ataque de Gojo Satoru con el poder de detenerlo, Lumin ya no confió en Six Heyes para usar técnicas ilimitadas. Necesita confiar en Six Heyes para protegerse del campo de Gojo Satoru. Al mismo tiempo, lo más importante es analizar los hechizos ilimitados que Gojo Satoru podrá utilizar a continuación. Vamos. Perro de Jade, Nue. El objetivo de Lumin no es derrotar a Gojo Satoru, lo cual es simplemente irreal. Su objetivo es muy simple. La conclusión es obligar a Gojo Satoru a usar el de Jutsu Reversal. Ayan, y preferiblemente también que Gojo Satoru use el de Jutsu Reversal. E. En cuanto a Shushishi, Lumin nunca había pensado en eso. Si Gojo Satoru realmente usa a Kyoshi, el propio Lumin no tiene confianza en poder seguirlo. En el momento en que Nue y Jade Dog atacaron, Lumin comenzó a entrar en un estado de armonía con Lisi. Lisi y Lumin, de color blanco puro, comenzaron a moverse al unísono, y los dos parecieron convertirse en uno. Lumin no planeaba atacar de manera proactiva. En la actualidad, entró en estado sincrónico con Lisi e instruyó a Gojo Satoru a pasar por alto directamente a Jade Dog y Nue para defenderse de él y luchar contra él personalmente. Y sus seis ojos están mirando a Gojo Satoru, esperando que Gojo Satoru pueda usar la técnica para revertir los ataques de Nue y Tamagoru. Por otro lado, Gojo Satoru sonrió levemente. Frente a la provocación de Lumin, sintió una sensación de alegría en su corazón. Aunque Gojo Satoru parece muy relajado, también tiene un anhelo de luchar en su corazón. Ser poderoso también es una especie de soledad, y Lumin es una de las pocas personas que puede interesarle un poco. Para mostrar respeto por el otro par de seis ojos, entre los ataques de Nue y Jade Dog, Gojo Satoru se levantó el parche en el ojo y un par de seis ojos exactamente como Lumin aparecieron en los ojos de Lumin. Dos pares de seis ojos, que se suponía que no existían al mismo tiempo en este mundo, se miraron por primera vez en la historia. La batalla está a punto de estallar. Nue y Tamagoru eran extremadamente rápidos, pero en el momento en que estaban a punto de atacar a Gojo Satoru, Gojo Satoru ya había desaparecido. Entonces, su figura apareció directamente detrás de Nue y los dos perros de Jade, y pateó a los tres Shikigami con tres patadas consecutivas. Al teletransportarse, la velocidad de Gojo Satoru es incomparable. Esta es la habilidad característica de Gojo Satoru. A los ojos de los demás, esta es una de las habilidades de Gojo Satoru para revertir la técnica. Sin embargo, Six Eyes de Lumin no se dio cuenta de que Gojo Satoru estaba usando la técnica en absoluto. La teletransportación de ahora fue sólo una manifestación de la propia velocidad de Gojo Satoru. Después de quitarse la venda de los ojos, la observación de la batalla por parte de Gojo Satoru ha sido extremadamente detallada. Puede moverse en distancias cortas sin utilizar ninguna técnica mágica. Gojo Satoru, qué fuerte. Es realmente difícil imaginar cómo el futuro Rimen Sukuna logrará la hazaña de cortar a Gojo Satoru por la mitad. Básicamente huele a Deus Ex Machina. Lumin negó con la cabeza, Six Eyes siempre permanecía en Gojo Satoru. No le decepcionó que Tamagoru y Nue no forzaran la técnica de Gojo Satoru. Si Tamagoru y Nue pudieran hacer que Gojo Satoru usara sus habilidades, entonces el título del maestro de Jujutsu más fuerte sería demasiado. Durante la batalla, Yagamasamichi e Iri Shiko ya habían llegado fuera del patio de recreo. Entonces, Wu está luchando contra Lumin? Shiko frunció el ceño y había un rastro de preocupación en su corazón. Ja ja ja, de hecho, de hecho, el mundo Jujutsu no puede tolerar al mocoso Lumin. Sintiendo la atmósfera de lucha en el centro del campo de batalla, apareció una boca en el rostro de Itador y Yugi y sonó la voz de Sukuna. Dos pares de seis ojos, esta era es tan anormal que incluso los seis ojos que sólo deberían existir en un par se pueden emparejar. Ja ja, esta es de hecho la era más adecuada para que yo despierte. La voz de Sukuna era muy ruidosa. Itador y Yugi quería controlar su cuerpo, pero Sukuna no estaba dispuesto a ser reprimido esta vez. Quería salir a tomar aire. Niño Itadori, también necesito conocer a las personas poderosas de este mundo. No desperdicies tus esfuerzos. ¿No quieres saber los detalles de la batalla entre el mocoso Lumin y tu maestro Gojo? ¿Crees que puedes verlo claramente con tus propios ojos? Si no me molestas, te lo puedo explicar cuando esté de buen humor. Las palabras de Rimen Sukuna detuvieron inmediatamente los movimientos de Itadori Yugi. Itadori Yugi tiene sentimientos complicados por Lumin. Sabe que Lumin es muy fuerte, lo suficientemente fuerte como para reprimir al rey de las maldiciones en su cuerpo una y otra vez. Por lo tanto, siempre ha considerado a Lumin como su objetivo. Ahora, tenía esta oportunidad de conocer la verdadera fuerza de Lumin y no estaba dispuesto a perderla. El misterioso Lumin se enfrenta a Gojo Satoru, a quien Lumin actualmente considera el maestro de Jujutsu más fuerte del mundo. ¿Con qué tipo de chispas pueden chocar las dos personas? El corazón de Itadori Yugi también está lleno de expectativas. Al final, Itadori Yugi guardó silencio y accedió a la propuesta de Rimen Sukuna. Las cinco personas al lado del patio de recreo y una maldición dejaron de hablar y todos se concentraron en la batalla en el centro del patio de recreo. Tamaki y Inoue han lanzado múltiples rondas de ataques contra Gojo Satoru, pero los tres Shikigami son como mascotas, con las que Gojo Satoru juega sin sentido. Esta ronda de ataques ni siquiera tocó la esquina de la ropa de Gojo Satoru. Lumin-hun, ¿dónde están tus otros hechizos de sombra? ¿No crees que puedas derrocarme simplemente confiando en Jade Doginue, verdad? ¿No es esto un poco irrespetuoso conmigo? La expresión de Gojo Satoru era un poco aburrida. Si Lumin solo tuviera estos niveles, estaría un poco decepcionado. Después de escuchar las palabras de Gojo Satoru, la expresión de Lumin se congeló y miró de reojo a Fusiguro Megumi. También quiero convocar a otros Shikigami, pero no hay ninguna posibilidad. ¿Quién le dijo a Fusiguro Megumi que usara estos dos Shikigami justo enfrente de mí? Sin embargo, lo que dijo Gojo Satoru es correcto, pero estos dos hechizos de sombra le faltan un poco el respeto. Lumin entrecerró los ojos ligeramente y controló a Nue para atacar desde gran altura. El perro de Jade volvió a atacar a Gojo Satoru en el suelo, igual que los ataques anteriores. A Gojo Satoru todavía no le importaba. Sin embargo, esta vez, Lumin no se quedó donde estaba y observó. Durante este período de observación, Lumin analizó el método para neutralizar el poder de detención de Gojo Satoru con Six Eyes y su control del poder de detención. Si el poder de detención de Gojo Satoru no se rompiera, esta batalla no sería más que una broma. Gojo Satoru no usó la técnica Reverse Aang, lo que no le permitió a Lumin tener la oportunidad de analizar Aang. Sin embargo, el poder de detenerse continuamente también le permitió a Lumin entender mucho. En el momento en que Nue y Jade Dog atacaron, Lumin ya había aparecido junto a Gojo Satoru. El ataque tripartito bloqueó completamente la ruta de Gojo Satoru. Lumin-Hun, ya que sabes cómo detenerte, debes saber que estos ataques son ineficaces y que simplemente estás desperdiciando tus esfuerzos. Como no había ningún lugar donde esconderse, Gojo Satoru ni siquiera pensó en moverse y simplemente se quedó allí. El poder de detenerse ya lo había rodeado espontáneamente. Desde la perspectiva de Gojo Satoru, los ataques de Lumin, Jade Dog y Nue no pudieron tocarlo en absoluto. De hecho, tal como esperaba Gojo Satoru, los ataques de Nue y Junu sólo podían permanecer en la superficie de su cuerpo y no podían tocarlo en absoluto. Lo mismo ocurre con los ataques coordinados de Lumin y Lifi. Aunque este círculo lo golpeó ferozmente, todavía estaba separado de él por una capa invisible de espacio. Mientras el poder de detención siga ahí, siempre tendrá una ventaja absoluta. Toda la batalla parecía como si Lumin estuviera sujetando a Gojo Satoru, pero Gojo Satoru simplemente estaba dando un paseo tranquilo sin ningún pánico. ¿Es este Lumin? ¿El maestro Gojo está en desventaja? ¿Por qué viene a una escuela secundaria a estudiar como nosotros cuando tiene tanta fuerza? La boca de Kujisaki Novara se abrió levemente. Gojo Satoru dijo antes que Lumin era el más fuerte entre ellos, pero todavía no se sentía un poco convencida. Ahora, al ver el feroz ataque de Lumin, estuvo completamente de acuerdo con las palabras de Gojo Satoru. Con la fuerza que Lumin ha demostrado ahora, ella, Fusiguro Megumi e Itador y Yugi combinados pueden no ser sólo el oponente de Lumin. Lo más importante es que notó el aura de Lifi. El aura de Lifi era exactamente la de la maldición especial que sintió ayer en el edificio. ¿Cuál es la maldición que rodea a Lumin? ¿Es la técnica de Lumin? La boca de Kujisaki Novara se abrió levemente, sus ojos se llenaron de incredulidad. ¿Estás hablando de Lifi? Bueno, sí, la técnica de Lumin, el espíritu maldito guardián de Lumin. Itador y Yugi explicó y luego añadió. Lifi también es un espíritu maldito de grado especial. Kujisaki Novara sintió aturdido. ¿Finalmente entendió lo que pasó ayer? Resultó que en el momento más crítico, Lumin no hizo nada. En ese momento, Lumin liberó la presión de la maldición especial que hizo que la maldición esférica quedara inmóvil e incapaz de dañar a los rehenes. ¿Fue precisa? ¿Cómo puede ser? Como contemporáneo de Gojo Satoru, Yeirishiko es quien mejor comprende el poder de detenerse. Incluso un supermaestro de Jujutsu tendría dificultades para romper el poder de detención de Gojo Satoru a menos que Gojo Satoru lo desbloquee él mismo o Lumin expanda su dominio. Desde la muerte de Riko Tenuchi, Gojo Satoru ha aprendido a realizar esta técnica de forma automática y sin interrupciones, y desde entonces se ha convertido en el verdadero más fuerte. Por lo tanto, el ataque de Lumin en este momento no debería poder golpear a Gojo Satoru en absoluto. A juzgar por la confianza de Gojo Satoru en este momento, Gojo Satoru no desbloqueó automáticamente la técnica. Además, Lumin no tenía dominio. Así que, ¿qué significa? Significa que Lumin encontró la tercera forma de desbloquear el poder de detención de Gojo Satoru. ¿Es porque Lumin también posee Six Eyes? Entonces, ¿esta es la forma única que tiene Lumin de desbloquear el poder de detenerse? La expresión de Yagamasamichi se volvió más seria. Lumin pudo romper el poder de detención, lo que significaba que podía representar una amenaza para Gojo Satoru. Aunque la fuerza de Lumin todavía no es suficiente para derrotar a Gojo Satoru, ya es el más cercano a Gojo Satoru en la actual escuela secundaria Tokio Jujutsu. Satoru, este es el misterioso estudiante que trajiste. ¿Podría ser otro Okotsu Ita? ¿O se convertirá en otro Shia Jouji? La expresión de Fushiguro Megumi permaneció indiferente, pero había una pizca de sorpresa escondida en esos ojos. Gojo Satoru es una existencia invencible en su corazón. Ahora que Lumin puede tocar a Gojo Satoru, esto está completamente más allá de su imaginación. Es como si una persona común y corriente pudiera tocar a los dioses. En este momento, Lumin, que había tocado a los dioses, parecía estar infectado con un poco de divinidad. Los mismos seis ojos que el señor Gojo, la misma magia de sombra que yo. Lumin, ¿qué tipo de existencia es él? ¿Cuál fue tu propósito al obligar a Itadori a tragarse el dedo de su cuna y unirse voluntariamente a la escuela secundaria Jujutsu? En cuanto a Kujisaki Nobara e Itadori Jujutsu, parecían completamente sorprendidos por la fuerza de Lumin en este momento. No conocían la verdadera fuerza de Gojo Satoru. Solo sabían que Lumin parecía tener la ventaja en este momento. A pesar de que pudieron ganar temporalmente ventaja contra la división de Jujutsu número uno del mundo, Lumin ya había alcanzado una altura inalcanzable en sus corazones. Lumin Jun. Realmente me sorprendiste. Gojo Satoru agitó su mano y recibió los ataques coordinados de Lumin y Lizzie sin ninguna molestia. Pero la expresión de su rostro se volvió más juguetona. Todavía no ha peleado en serio, pero la capacidad de Lumin para romper el poder de detenerse lo ha hecho más interesado. A continuación tiene que ser un poco más serio. Maestro Gojo, hay muchas cosas que le sorprenderán. Las comisuras de la boca de Lumin también se elevaron ligeramente. Se sintió bien poder golpear a Gojo Satoru. Sintió que estaba más cerca del objetivo. Aunque podrá observar a Gojo Satoru usando técnicas ilimitadas en el futuro durante la competencia con la escuela secundaria, después de todo, todavía pasará mucho tiempo. No podía esperar más. Si la línea principal en el medio sufre algunos cambios que están más allá de su capacidad debido a su propia apariencia, entonces sólo afectará su propio plan. Por lo tanto, Lumin nunca perdería la oportunidad de aprender la técnica Shunzu Ankan de antemano. Lumin una vez más controló al Shikigami para atacar a Gojo Satoru. De hecho, el estatus de maestro alumno de Lumin y Gojo Satoru determinó la injusticia de esta batalla desde el principio. Como maestro de Gojo Satoru, no tiene hostilidad hacia Lumin, por lo que es imposible para Gojo Satoru luchar contra Lumin con todas sus fuerzas, ni matar a Lumin. Como estudiante, Lumin tiene motivos ocultos. Todos sus ataques tienen como objetivo hacer que Gojo Satoru muestre técnicas ilimitadas. Además, sus ataques no pueden dañar a Gojo Satoru en absoluto, por lo que puede atacar con todas sus fuerzas como quiera. Cuanto más avergonzado puedas hacer que Gojo Satoru, mejor. En esta situación embarazosa, para mantener el comportamiento de su maestro, Gojo Satoru mostrará técnicas ilimitadas para reprimir a Lumin. Los favorecidos siempre tienen confianza. De hecho, si Gojo Satoru quisiera resolver esta situación de más y menos, podría matar directamente a Nuiha de Dog de Lumin al instante. Es fácilmente posible con las habilidades de Gojo Satoru. Sin embargo, Lumin sabía que era imposible que Gojo Satoru hiciera esto. Gojo Satoru, como representante de la familia Gojo, está muy familiarizado con la magia de las sombras de la antigua familia enemiga Zenin. Debe saber que una vez que los Shikigami sean destruidos, Lumin no podrá convocar a estos Shikigami nuevamente. Hacer esto significaría que Lumin perdería dos métodos de ataque para siempre. Si Lumin es un enemigo, no hay nada de malo en que Gojo Satoru haga esto. Sin embargo, Lumin es actualmente su alumno y los dos están lejos de ser hostiles, por lo que Gojo Satoru no pensará en debilitar la fuerza de Lumin. Entonces parece que la escena en la que Lumin reprime a Gojo Satoru se debe enteramente a la moderación de Gojo Satoru sobre sí mismo y a la propia falta de ética marcial de Lumin. Pero el punto clave es que sólo Gojo Satoru y Lumin sabían de esta situación, y las cinco personas que miraban no tenían idea en absoluto. Sólo pudieron ver a Gojo Satoru pasivo y quedaron silenciosamente sorprendidos por la fuerza de Lumin. Entre los espectadores, sólo Rimen Sukuna en el cuerpo de Itador y Yuji mostró desdén. Estoy realmente orgulloso de mi falta de voluntad para utilizar toda mi fuerza. El soliloquio de Sukuna despertó el interés de Itador y Yuji, y las otras cuatro personas también inconscientemente miraron la boca en el rostro de Itador y con dudas en sus rostros. Rimen Sukuna en el cuerpo de Itador y era un poco vago para explicarle al grupo, pero pensando en el acuerdo que había hecho antes con Itador y Yuji, aún así abrió la boca para explicar dónde dejó Gojo Satoru su mano. Después de eso...